¿Quién no invita? Abuelito Wayne Espérate, espérate Es que no empiece, loco, porque Yo no estoy listo Eh ¿Y Danny Gamer, loco? ¿Qué es lo que dice Danny Gamer? Ah, ya está aquí Le dimos, chinito Déjame prender Ey, ey, ¿y de qué se está riendo la gente? Activo, el corillo Ey, ¿qué es lo que es gente? Estamos en vivo Cuatro días consecutivos transmitiendo No, pero yo me haré con Grammy Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo Güey, gente Cuatro días consecutivos transmitiendo No, pero ey Ustedes deberían donarme aunque sea 100.000 letras Ella ahí Ay, 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 lo dijo el chino, mano Pero de verdad allí, mi loco Gente, lo que pasa es que no estamos puliendo aquí Que vamos a transmitir diario Porque viene película, eh Hay unas plataformas por ahí, eh At transmitir diario Que vamos, es mentira ¿Tres días transmitiendo? Hola, 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 Tatiana Saludito para Tatiana, eh Hola, hola, ¿cómo estás? Dime Kevin Muy bien, muy bien, Tatiana No sé si tú No sé si es Valentina O la madre de ella, eh Bendiciones, eh Para ambas Déjame decirte en directo, dame un segundo Tienen habilidad, estoy, estoy ya Yes Nos fuimos A cinco Todavía no, Gedión Cuatro Tres Dale, dale, dale Abuelito, por ahí que lo que usted dice Abuelito, Dios mío Inicia, inicia Inicia Dios mío, abuelito ¿Qué es lo que hizo este hombre, padre amado? Vamos, 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 vamos Te pongo el audio mal Joder Ponte claro, mío Ey, que lo que es Jessica Dímelo a la Yare Que lo dice la Yare Saludito, Jessica Que lo que dicen muchachones Bendiciones Saludito por ahí para toda la gente mía Compartan el directo, mi gente Que estamos ready Abuelito, la Yare te manda saludos Que cuando tú quieras Pepe Ya ustedes saben que lo que es, mi gente Compartan el stream Dejen su like Dímelo, Jessica Que lo que tú dices Ya le puedo, ya le puedo ver Todos los que están en el directo de allá Vengan por acá Me saluda Valentina, Tatiana Todos los que están viendo directo por allá Vengan por acá por el call Gracias Esta rata, mano Tienes mala gana, saludito Que lo que, gente Estoy aquí con la escuadrita La escuadra que nunca ha servido en su vida Estamos aquí Estamos andando con uno Que es menos de la escuadra Que no tiene la V Pero lo aceptamos Porque es de nosotros Pero si no fuera de nosotros No lo aceptamos Oye, Jimmy ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jimmy, una pregunta ¿Y por qué tú no...? Compártan el directo, por favor ¿Qué es lo que es Lina? ¿Y por qué tú no tienes la V, Jimmy? Porque yo no soy vendido como ustedes Porque no lo has pedido Porque no soy vendido como ustedes tres Oye, y tú eres el único que hace el evento Cada vez que te dicen Eh, Jimmy Por favor, regale este pase Ahí va Jimmy como un obrero Y que el pase es más bonito, dice No, yo digo lo que es Yo digo lo que es A esta boca Ey, ey Le mandan al correo Le mandan al correo Por favor Por favor, haz una reseña de este pase en tu stream Ahí va Jimmy, mi delambón Yo soy sincero, yo no tienes que venir Eh, Chino, te mando saludos a la Yare Saludito, Ángel Dime la de Alexi Saludito para ti, Yare Saludito para ti Ay, Dios mío Ey, 21 gente Por favor, repartiéndose la kill Mira eso, mira Mira que humilde me veo yo Mira, mira que humilde me veo yo Ahí en ese cuadro Mira ahí Todo esto con la V menos yo Pero yo soy más humilde Que voy a mandar una vaina Para ver si te quita esa V Que te tiene falta Está viendo el video ¿Qué? Que te subiste No bendigo Lo más pregúntico Kenia, Cynthia, Angie Kenia, bendiciones Vale, ya está bien Vamos allá ¿Y qué fue del tiro? Yo, bro De una vez aquí Observatorio, observatorio, bro De una vez, sin miedo Observatorio, el chino ¿Y cuándo ya está bien activo? El drink in aipin, el drink in aipin Vamos allá Vamos a calentar esto Grande todo Que nosotros estamos todos Tú estás loco, manito Sin miedo Vamos a darle ¿Por qué no se escucha el juego? Yo soy pro player Yo soy pro player El mejor de la escuadra soy yo, man Oye Vamos a ver si es verdad Hay que ver si es verdad Esa es la boca, manita mierda Esa es ahorita cuando Terminemos Jimmy, escuchate eso, Jimmy Solamente fui yo No, yo no sé Yo no sé si es que está Escupiendo el micrófono ¿Tú no escuchaste eso, Jimmy? ¿Es qué? ¿Tú le quedan me escuchas? Eso De Dani, que es maravilloso Que sonó como Así que me va Como que escupen el micrófono No, ¿cómo así? Ya chica, eso ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Es que los audífonos de nosotros Son buenos, de verdad, man Se escuchan la respiración de ustedes, man Loco, yo no sé si es disco O que tiene problemas O qué, loco Están escuchando vainas raras Estos tigres Ya, vení Se escuchan la respiración de ustedes, man Compartan el directo, gente Vamos allá Ah, pero estos tigres están en directo ¿Qué es lo que es, TH? Venga pa' acá De ese lado Venga, vení Tú ahí Venga, tú pa' acá Oye a TH Oye a TH en alta ahí Yo lo que también está en directo a Jimmy Vengan pa' acá Güey, güey, güey Pero saludenme a Donny Salúdenme a Donny ¿Qué es lo que es, TH? TH, ¿qué es lo que es, TH? ¿Tú tigres no te quieren, TH? ¿Ya oíste? ¿Cómo que no me quieren? Coño Dije que me cambian por Danny Gamer No, ay no, ay no Llévense a Danny Gamer Y tráiganme a Donny Muchas gracias Que te voy a decir que traigo Estas bendiciones Daniel está jugando Danny Gamer es Hacker Sí, sí ¿A dónde es que tú no trabajas? No, yo no trabajo Pero en verdad Tengo que trabajar El Pipo El Chino El Lentado Ey, pero una cuadra De, de, de De, de De, de De, de De, de De, de De, viejo tiempo El Pipo Verificado Un cuadro No, no Ven, ven, ven Ven, ven Ven, solamente queremos gente verificada Aquí no queremos a Jimmy Ah, pero espérate A Donny es un yes ya Es un yes No, vamos a tener que Ah, no, Donny Es apalzado Cállate pa' ya Eh, pero Me escucha bien Lavo en el directo ¿Eh? El que es Donny Que se me escucha bien Lavo en el directo Bro, bro Yo soy el streamer Yo soy el streamer Con más calidad de Facebook Gaming, bro Y todo el mundo lo sabe Eso Y es mentira Ahora ve el de Jimmy Pa' que estuva Como te escucha El juego más alto que tú El que, el que, el que, el que El tú Ay, ay, ay Ay, ay Oh, Jimmy Ahora ve el de Abelito Que ni te escucha Ay, ay, ay Bendiciones para todos Mi configuración es perfecta, bro Chacho Abelito, ¿tú estás despierto ayer cuando yo me fui? Claro Saludito para Angie Angie Pamela Saludito Angie Abelito vive en el limbo Bueno, yo estoy Ey, ¿por qué Dani Gamer se mutea ahí? Ey, me mandan el trello No, no, tía aquí Tía aquí Ah, ah Mira, mira a Dani Gamer muteándose ahí No, no, tía aquí Tengo gente aquí, tengo gente aquí Tengo gente aquí Ayuda, ayuda, ayuda ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Pero ir para allá, Jimmy, qué? No, conmigo Vengan, 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 vengan Al que no tiene la uva Lo matan primero Dice este, Hot Spanish Va que no, va que no, va que no Ismael, ¿cómo que Hot Spanish, bro? ¿Cómo que Hot Spanish? Mira el guay, chau No, hombre No Dejen esa mierda, dejen esa mierda y tiran Ey, tengo una cuarentena aquí Para que tenga poderes como nosotros Y ahora iba a jugar, Chico No, Kirsi Estamos llenos y él tiene que trabajar, dijo ahí Güey, pero vengan, 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 vengan a ayudar, vengan a ayudar también Yo tengo una mierda Le cuarentena, le cuarentena No, Abelito, tú no me nascas Silencio, 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 silencio Silencio, silencio, silencio ¿Quién fue que preguntó por mí ahí, Chino? Kirsi, Kirsi Batista Ay, 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 ay No, no, te detengo de trabajar El hueso Ya yo tengo ocho meses sin jugar free, señores Ya estás hola El diablo Por eso tigres locos te dan en la cabeza relajando, bro Te estoy diciendo Dani, revive, revive, revive el chino, Dani Dani, revive el chino Dani, dale, dale, dale El diáñe le dije Que suan pasó a la chino, Dani, dale Rapidísimo, loco Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica Dani, revive, me da Saco de vos Mira el camarillo, ¿sabes? Santísimo Ve, se manda, ve Se va a mandar A correr A correr, fanático Dijo el mío Dani, guayme, pero loco Me tienes que revivir con una alma Por lo menos Si no es mucho pedir, tú, ve No, 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 tranquilo Dani, guayme Tú me puedes revivir así Dale, Dani, macro Dale, Dani, macro No se puede Abelito, ahí, ahí En el corazón, Abelito A este hombre lo mataron Velo ahí, lo mataron Ay, tumbó uno Tumbó uno Vamo allá, Abelito Vamo allá Cállale la boca, ese Jim Abelito, aguanta, aguanta Abelito, voy pa' allá Voy de cabeza pa' allá Aguanta Mataron Dice Brian Y ese es el mosquito ¿Cuál mosquito, bro? El motiza pa' el loco El motiza, ve Bueno, manito No que se averigua el caso Lo fundieron, el motiza, ve A la bestia Anda pa'l carajo Dani Gamer, no me vayas de ahí, bro Porque tú eres un monstruo seguro también No, no Chino, el corazón allá Oye, abelito, le sacamos de esquina y de todo ahí Dani Gamer, si te vas a morir y muertes Te voy pa' el corazón Loco, maté a uno Loco, tú me lo adotas de mierda Loco, tú me lo adotas de una puta mierda Loco, es que se me está frisando, loco El que se va a morir, tú se muera Escucha, Chino Hasta yo lo tumbé, el tipo Dani Gamer tumbó uno Y él disparando No le pegó ni un tiro para el matar Y se revivió solo Ay, Dios Y lo mató Jimmy, el emulador, loco Me está yendo malísimo No sé por qué tengo que reiniciar Eso digo yo cuando la manqueo Los vendidos que me estaban a mí ahí humillando Y mira ahora Me ha manqueado el vendido mayor Claro, porque te revivieron Oye, ahora Oye, oye, oye Pero A ti no te revivieron, Jimmy Ni te revivieron a ti Porque son una pelea de tiempo Una risa épica, Yare Risa épica A mí me revivieron Me van a revivir ahora Y voy que me mato cinco ahora Yo te voy a revivir por pena y piedad Por pena y piedad no Por pena y piedad no Porque tú sabes que sin mí no lo vas a ganar Oye, ahora Cállate la boca, cállate la boca, amigo Cállese Saludos, Miguel ¿Qué es lo que Anelis? A Jimmy le gusta un Miguel ¿Miguel? Ya empezó Jimmy raro, oí El bichote de Japón El bichote de Japón, bichote de Japón Ya empezó Jimmy ¿Qué es lo que dicen ustedes, hermano, eh? Usted lo con huele a huele Pero, palito, 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 palo Quimiendo, compadre Como una chiva Con una gemideirea, palito Oye, ahora, oye Conportes, hermano Revísese, revísese micrófono Dejense chivirir ¿Qué haga, compadre? Conportes, hermano Dile, abuelito, dile, abuelito No se confunde, hermano Oye, me escucha, me escucha, me escucha Eso es envidia Sí, escuchamos, te escuchamos Se escucha bien, se escucha bien Genial No, parece bien Es bóbulo lo que vengo ahora, oiga Ay, Dios mío, ese micrófono Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y ese es el chul, Dios mío Ay, Dios Voten esa vagina Te lo contienen de los chinos De los chinos Porque lo contienen Se ha atracado Bueno, compañero Y ahora, y ahora Nítido Vamos, vamos Nos tenemos que arreglarnos Y todo Te escucha bien ahora Como que tiene demasiado bajo Como demasiado bajo Que tiene el micrófono ¿Esa mierda, loco? ¿Eso lo compró en dónde? No, no, ya Ahora si se escucha bien Ahí sí que no Ahí sí, ahí sí ¿Eso es contrario o qué? Que lo que mala gana Bendiciones mala gana Es que soy sincero, ¿no? Claro, claro Cuéntame ¿Eh? Debe ir a like Que sea sincero Fumando moto Mi mente se relaja Ahora haciendo hacker Ustedes van a ver Que lo que A ver, esto es un bot Que se deja matar Chino, vamos, vamos Subo para acá, Chino Bro, que están campeando Para allá abajo Bro, bro, estoy llegando Bro, estoy llegando Yo quiero que la mataste A otro Esa maldita mierda Bueno, ¿y tú qué sacaste? De la ecuada No te han vendido Con más calidad Vamos a sacarte a ti ahora Para que estés chivirica Oye, ¿por qué me están Unos tirones así tan raros? Ah, pero ¿por qué estás manqueando? Eh, pablito, ¿por dónde estás campeando? Ven, llegale para acá, loco ¿Quién estás campeando, maldita? So, 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 so Pa, 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 pa ¿Qué es lo que es, David? ¿Todo bien? No te pegué ni uno, mano ¿Todo bien, mano? ¿Todo bien o qué, hermanito? Pero ¿para cuándo los videos? ¿Cuál es el video, Ricardo Gómez? Paludito para ti, mi primo Vamos a andar, bro Ahí voy, Jimmy, ahí voy, Jimmy Ahí voy, Jimmy, ahí voy, Jimmy Ahí voy, carajo El mejor de estos pelos Ahí Estoy llegando Me lo gané, Abelito Coño, me dien, me dien duro, me dien duro Le suben No me No, Dios, loco Abelito, no te dejes tumbar, loco, güey Hay gente abajo, hay gente abajo Buena, Abelito, buena Compare Hay gente abajo, hay gente abajo, hay gente abajo, hay gente abajo Hay gente abajo Hay gente abajo, pa, que es lo que te pasa, carnal Yo voy a coger eso, chino, me revivite, tranquilo. Chilo, bro, yo confío en vos. Te vas a quedar confiando. Me revivite, tranquilo, tú estás loco. ¿Qué es lo que te pasa con Jimmy, boludo? ¿Qué es lo que dice, hermano? ¿Qué es lo que dice esta vaina, hermano? Mira lo ahí, lo matan. Te matan. Te matan, abuelito. No, no corran, no corran. Se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan, se lo llevan. Mira lo ahí, se lo llevan. Ché pa' acá, ché pa' acá, ché, hermano. Coño, yo pensaba que les tomamos más semillas, loco. Güey, 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 así no, así no. Esa palabra no es simple, ché. Aniqueme, yo no puedo coger nada, loco, yo no puedo coger nada. Emote. Ah, pero no cae, loco, yo estoy haciendo bala, ¿qué? ¿Qué es lo que dice, Indira? Calidito para ti. Mira, no cogí botiquines para revivirlo, mano. Tampoco así, te vine para acá para el directo, mío. No voy a estar pidiendo saludos, también te transmitiendo, ¿eh? Tranquilo. Pues sí, acá. Velo ahí, Dani, velo ahí, velo ahí, velo ahí, Dani. ¿Qué es lo que es, Anthony? Uy, buena Jimmy. ¿Qué pasó, Dani Gámez? Dani Gámez está saludando ayer que le están mandando sus rositas de bandido. El loco ni está hablando, manito. Saludando. Lo revivo, lo revivo. Necesito, tengo hambre. Rosita, 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 fresita. Lo revivo, lo revivo, lo voy a revivir con alma, loco. Como voy a morir, pero yo soy bacano. Loco, tú sí, ya, ya, cállate, porque si todo lo revivo, ya sabemos que voy a revivir. ¡Chera, que tú estás muerto! ¡Chera, chera, chera, chera! ¿Qué pasó? ¿Tú viste ese francazo, loco, que le dio ese tipo? No, yo no vi nada. ¿Y después agarré el asamble? Pero, ¿cuál? ¿Tú estabas muerto hace rato? ¿Tú estabas viendo allí, mierda? No, no, yo estaba vivo, yo estaba peleando. ¿Tú no lo viste? Ya lo vi, carnal. ¡Paco! Vamos a ganar, vamos a ganar, parece duro, parece duro. Vamos a ganar experiencia en esta, sí. El mejor, ¿tú estás vivo o tú estás loco? Gente, quiero que no se ve, no se relaje. Ay, mi madre, qué película. El loco está en vivo y no está en vivo, manito, no se ve nada. Está en vivo y no está en vivo. Vamos allá, vamos allá, que ganamos esto, gente. Vamos allá, dejando churrasioncita. Uy, mira, tengo uno aquí, tengo uno aquí, tengo uno aquí. La pantalla, ya, 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 mala mía, mala mía. Mala mía. La misma. El diáñez, qué francazo, me dio este azaroso, bro. Yo creo que no vieron, pero yo le di con un franco a uno. El diablo, loco, pero loco, 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 loco. ¿Y qué, lo que, bro, de todos lados me están disparando a mí? ¿Y qué, lo que, bro? Gente, ¿ustedes saben cómo es que me hacen a mí de agua? En dos segundos. Complicó, chas. Se complicó, chas. Dani, pero esos tipos están parados, Dani. Escuchale, Dani, por Dios. ¿Cuánto tiene Dani Game ahí? Como en tres. Uh, el diablo, ese tipo está raro, loco. ¿Me era un fracaso y le metió una mía? Es franco, loco, ese tipo es hacker, es hacker. Lo, 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 lo. Tú eres más hacker que él, Jimmy. Reviven, ¿no, ahora? Loco, 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 así mismo me dio a mí, loco. Ay, Dios, ese tipo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Baja para abajo, baja para abajo. Que estoy bugueado ahí en esa tienda, loco. Vamos, gente, compartan el director. No baje, no baje, no baje, no baje, no baje, Jimmy. No baje, mi gana, no baje, no baje, no baje, no baje. Estoy diciendo que te van a matar. ¡Harelu, carajo! ¿Dónde que estás? Estoy diciendo que te van a matar, no baje. Lo revivieron, el tipo fue. Vamos allá, Jimmy, vamos allá. Amorillo, los plátanos, los plátanos. Vamos, Jimmy, vamos. Vamos allá, ay, Dios, ay, Dios. Vamos, Jimmy, vamos. Lo van a espaldear. Bueno, tú puedes. Es del Franco, es el del Franco, loco. Vamos allá, Jimmy, cuidado ahí. Ay, Dios. No, no lo sé todavía. No, que tengo el del Franco atrás, loco. No, no lo sé, pero la lentilla. Esa, 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 esa. Se murió, se murió un grande hoy. Buena, buena, buena. Mano, pero que lo sé, mano. Mira eso, acarreando a los benditos verificados, mano. Míralo ahí. Ey, 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 ey. ¿Ustedes escuchan a Jimmy ahí? ¿Se le escuchó a Jimmy eso? Como una vaina así. Ajá, ajá, ajá. Es Discord, es Discord, loco, viste. Es Discord, es Discord, es Discord, loco. Por eso pasa nada más como cuando toma un stream, loco. Vamos allá, vamos allá. Falta uno. Vita. Tarigame. Vita, vita. 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 No se mató cero, loco, el chido mató cero. Sin medallita de bricado. Yo, yo mató cero. No hay que ni Montero, se lo he oído. El chido mató cero. Yo. Sai Gómez, bendiciones también. Coño, pues el JR le puso un fondito rosado a la cámara. Un malo, de verdad. Un malito. ¿Cómo así? Es un malo. Un fondo rosado, tío, en la cámara. ¿Cómo con fondo rosado es algo que era? Es verdad, y eso es lo que yo estoy viendo. Mando fotos. ¿Es una luz rosada, Abelito, o es una pared rosada? Y vuela, vuela. Luces. ¡Ah, otro mundo! ¿Eh? Sueña, sueña. El rosado es tuyo. El luce, el luce, el luce, TH. ¿Y por qué tú no le pones un azulito, un rojito? Eso es morado, eso. Ah, es morado. Un poco morado, loco. No, pero ligado con Rojo. Vamos allá. Buenas noches, hermano, a todos. Bendiciones, eh. Le encanta el morado, le encanta el morado al señor aquí. Bueno, pero el chino le está dando duro el free fight. ¿Qué heroico? ¿Qué heroico? ¿Qué se llama eso? Eso es el maestro. Anda por el carajo. Eso es el maestro. Cuidado los nombres ya. Eso es el maestro. Compartientando, eso me hace reacción. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Yo no soy yo, bro. Eso no soy yo, eso es el maestro. Jimmy, cancel y dale otra vez. No, no, no. Es una partida buena viene ahora, mano. Tranquilo. Lo que nos pusieron ahorita, di que 21, loco, otra vez. No, hombre. Mira, tú tienes cuatro estrellas, Dani. ¿Qué es lo que tú dices? Cinco estrellas. ¿Qué te cuento la juega, a mí? A lo que a ver, eres el mejor. ¿Qué es lo que es, Carlos Mejía? Hola. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos para ti. ¿Qué es lo que es, bro? Esos lentes que tú estás usando por lo de la vista. O sea, son recetados. O tú lo compraste así y que... No, no, eso me lo llevo allá, güey. Te lo llevo allá en el médico, sí. No, no, no voy a Donnie, compay. Modo, 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 modo. Sí, me lo digo en los Chai Rodríguez, saludos. No, pero con esa lente se puede ir para la discoteca y esto. Claro. Un flow. No, no. Es el flow, es el flow. Un flow, bro. ¿Cuándo vas para la discoteca, Dani? El estilo de la batalla. Dani me contaba, me contaba, me contaba, me contaba, me contaba, Dani que salió malo. Dani Gamer, tú no es hablador, le dijo a alguien me dice que gastamos 75 mil pesos en la discoteca. Eso fue lo que me dijo. Eso fue lo que me dijo Donnie Gamer. Coño, diablo, ey, Dani Gamer, yo no sé qué es el día que cantamos. Uno de esos dos fue que me dijo eso. No, si es hablador, la cuenta hizo 17 mil pesos. No, no, no. Diablo, es que me explota lo que pasa. No, la cuenta hizo eso, pero con lo de Donnie Gamer, con la mujer. O sea, que la pago el par. No, pero eso no tiene que ver con los mí, con lo de nosotros. No, pero la cuenta completa, porque nosotros estábamos ahí, pero él pagó su par. No, el pago lo de él, el pago lo de él. Es que yo no conté eso. ¿La cuenta hizo eso? No, obviamente, porque yo saqué a la mujer, la mujer que él pidió. Esa mujer, como 20 mujeres, pidió a ese loco. ¿20 mujeres pidió? Sí. ¿Y nosotros estábamos ahí y tú bebiste esa mujer también? Yo bebí, pero yo bebí como dos copas fuera más. Exacto, la cuenta hizo eso completo, pero el pago lo de él. ¿Por qué tú dijiste que el chino se emborrachó, que tuvieron que llevarlo a manejar? Es verdad, es verdad, es verdad. No te has hablado, le digo, Dani. Es verdad, Dani, es verdad. Jimmy, pero Jimmy, no es verdad eso. Dani, confirma, Dani, confirma. No, Jimmy, confirma. No está bien, yo está bien. Jimmy estaba allá, Jimmy estaba allá. No, mi abuelo, no. El fútbol que estaba borracho. Ya, tú ves. Ahí es que me quilla, loco. No, claro. Hablamos tanto con Dani Gamer, que es de cien pedazos, yo no me acuerdo. Jimmy, ¿por qué tú no subiste fotos, Jimmy? Jimmy no estaba, Jimmy no estaba. Yo no fui para allá. Ay, si, nuestra gente... ¿Hablao? Ayúdeme hoy. ¿Esta gente qué, esta gente qué, Dani Gamer? Ayúdeme, 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 ayúdeme. No me cojo el defecto, esta basura, loco. A la pesia. Espérate, que se te va a coger ahora. ¿Qué esta gente qué, que esta gente qué? Cúbresela, cúbresela, cúbresela. Espérate. Que tengo uno tigre. Jimmy, entra, entra. Está arriba, está arriba, subió, subió. Está llegando otro. Ay, paré, 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 paré aquí, paré ahí, paré ahí. Paré ahí, de frente, de frente, paré. Revíeme, revíeme, revíeme. Lo bajaron, lo bajaron, lo bajaron. Buena. Buenísima, buenísima. Hola, Carlos. Saludito, Carlos. ¿Qué es lo que es Carlos? André de naipe, de todo, andré de naipe, de todo. Que nosotros le vamos a ir para abajo, todito, eh. Tiene otro ahí, tiene otro ahí, chino. Hay un hasteel. Espérate, 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 espérate. Hay un hasteel. Por favor, ya. Hay que juega con hagas como Danny Gamer, loco. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ya, blotaba metido ahí adentro, loco. ¿Usted de arriba? ¿Qué te estoy diciendo, cabrón? Dejá, arremate su cara, a ver. Puso para ahí, puso para ahí el perro, puso para ahí. Abelito, por tu culpa, cabrón. Te lo digo, te lo digo, Danny, te lo digo. Danny, entonces, ¿qué te crees de pasar por el que tú dices? No, que estos tigres son pileros, pues, no es más. Oye, dije, pilero, usted dijo que Isa tuvo que manejar la llave y puerta del loco. Usted dijo eso. ¿No es así, Jimmy? No, no, sí. ¿El qué, el qué? Es verdad, eso. Que Isa tuvo que manejar la llave y puerta del loco, porque estaba borracho. Pero, mío, ¿cómo diablos llegó a manejar si no puedo ver? Sí, pero no que estaba borracho, Abelito. No, yo no puedo conducir porque yo no estaba borracho, yo no puedo conducir porque yo no puedo ver. ¿Qué estaba conduciendo, entonces? ¿Qué estaba conduciendo? Sí, sí, ella sí, obviamente. Pero no que estaba borracho. Ella sí, pero yo no estaba borracho. Imagínate, el carro del chino con los vidrios tintados y él con una gafa negra. Ajá, imagínate tú, imagínate tú. Yo, cuando estaba en el RD, que tintí el carro de mi mamá, tuve que bajar los vidrios en la noche para poder andar en el RD. Porque en el RD no hay luz por parte. Desde que yo me operé, yo no he conducido más allá de que yo me operé. Un apagón completo. Yo tengo que parar, yo tengo que parar para que me pongan cámaras tan lentes. No, muchacho, allá en el RD yo andaba asustado ahora cuando yo estaba allá. Porque tenía que bajar los vidrios y asustado parándome en los... Güey, pero hay una tienda ahí que lo que no me quieren revivir. Te voy a revivir, te voy a revivir. Güey, hay gente. A ver, tú con 800 monedas ahí. No te apures, Abelito. Te voy a decir. ¿A ver, a ti qué? Marquín, al lado está la tienda. ¿Qué me esperes? ¿Qué loco me voy a esperar? ¿Qué te matas, maldito manco? ¿Estás reviviendo? Manco, manco, manco. No puedo decir, ¿qué te mandas? Oh, 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 oh. ¿Qué mandas ahí, qué mandas ahí? ¿Qué te revivir con armas? Velo ahí. Vamos, hermano. Para que no te quejes mucho. ¿A quién tú revives, Chino y Jimmy? A ti. No, no. Tiene gente. A ver, tiene gente. Tiene paso, tiene paso. Tiene paso, tiene paso ahí. Velo matan. Que lo maten, que lo maten. Para los tíos ahí. Que lo rematen, que lo rematen. Déjenlo ahí, que lo rematen. Déjenlo ahí. Es que yo no podía llegar ahí, loco, yo. Loco, pero era sola, compadre. Espérense, que yo le he coger luz ahora. Ya, pero es malo. Pues eso, manito. Pero esa tipa me dio durísimo, bro. Tranquilo, que yo la mato. Bueno, mátala, manito. ¿Es uno, Chino? ¿Es uno? Mátala, en verdad. Porque esa tipa me dio una pizada mera. Mátala. Con una sobredosis de fritura. El diablo, la tipa tiene una M10. ¿Qué? ¿Quién la quiere? ¡Cógala, Danny Game! Por una M10 con cuatro chiles. Cógelo, cógelo, cógelo. No son tres. Pero esa tiene cuatro. ¿Llega más gente aquí? Sí, güey. Tiene cuatro, tiene cuatro, tiene cuatro. ¡Oh, pero este zaroso no muere! Está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, está tocado, está tocado. Son dos, son dos, son dos, son dos. ¡Jimmy, Dios mío! ¡Danny Game! ¡Danny, Danny, Danny, Danny! Un beso. Ven, revívenme, 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 revívenme. ¡Danny! ¡Te revivió, Danny! ¡Ese es Jimmy, coño, marita! Pero venga acá, Danny, porque ustedes están como maniados, ¿y qué? Mira, llega otro, llega otro, llega otro, llega otro. ¡Corre, corre, corre, Jimmy, corre! ¡Se revivió el pib, se revivió el pana! ¡Pero hay una escuadra, ¿qué hay una escuadra? ¿Una escuadra, pero lo tenemos aquí? ¡Danny, que no nos salga! ¡Danny, Danny! ¡Danny, ayúdame, se revivió el tipo! ¡Danny, ayúdame, se revivió el tipo! ¡Danny, ayúdame, se revivió el tipo! ¡Danny, Jimmy! ¡Danny, ayúdame, 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 ayúdame! ¡Acepta la realidad, pero ustedes no! ¡Diablo, digo no la acepta! Yo no, 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 yo tuve que brincar ahí porque no querías coger el defecto. No, yo sí, yo lo acepto, yo estoy manco, bro, yo sí. No, yo no estoy, yo no estoy bot, loco. ¡Acepta, Jimmy! ¡Loco, pero tú hiciste un 3D, guay, que eso no es normal, loco! ¡Que no cogió el defecto, loco! ¿Por qué tú eres chino, eh? ¡Loco, brinco, bue, ese, loco! Y ni así luego el tiro a ese bandido. ¡Qué, loco, qué! ¡Pintamos lento, estamos en una tienda! ¡Está la ganamos, ya! ¡Anderson, saludito, dame ya, un saludito, eh! ¡Que loco, brr, activo! Jimmy, tienes que pararte duro aquí en esto. Una escuadra de bot que yo tengo, loco, no, hombre, loco. Una escuadra de robots que yo tengo, eh. Me hicieron una kill ustedes. ¡Qué bueno, a los mancos no les han verificado! Y ahorita, y ahorita, la partida pasada, ¿cuánto me hice? ¡Estamos en el presente, no en el futuro! ¡Ahora, eh, maldita basura! No, en el pasado, oye. ¡Ahora 18, gente! ¡Ahorita nos vamos a meter 15, mano! ¡Mira! ¡Vamos a tener que irnos a ese cuadro, hermano! ¡Este sabe, este sabe! ¡Este sabe quiénes somos! ¡Este sabe, este sabe! ¡A este sí! ¡A este sí le vamos a dar duro! ¡A ver, listo! ¡Duro! ¡A ver, a este le vamos a dar duro! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Este le vamos a dar durísimo, oye! ¡Entre todos le vamos a dar... ¡Así, le vamos a dar emote, oye! ¡Entre todos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Entre todos, ahora, mano! ¡Entre estos les vamos a dar! ¡Juan, dímelo, Joan, dímelo, Jordi! ¡Coludito! Jordi, saludito. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dice que el JR es el mamán que del cuadra, que deberían... ¡Matarlo! ¡Velo ahí, velo ahí! ¡Zona azul ahí mismo! ¡Zona azul ahí mismo! ¡Zona azul, ¡Zona azul! ¡Pero tírense, tírense! ¡Préndase, tírense! ¡Tírense, Zona azul, Zona azul! Hey, tira este animal Vamos, Dani Game No anda con el chino pegado, suelta, está bien Dale para acá ¿Por qué se está laggeando? Mira el pinga 90, disque El diablo 90, si lo tengo, ahorita a mí ¿Y qué fue? Se está buggeando Pero feo My day, my day, my day Loco, me está jalando Para atrás de esta vaina, loco Y a mí también, loco, me está buggeando Mierda, no voy a caer ¿Qué es lo que? Me encabezaro No, mira, no estoy cayendo 30 minutos para caer Yo caí yo, mano Nada, buscamos la mierda, yo corrigo el chino 97, el ping, 97, está altísimo Cállese la boca, usted es mango como quiera Es contigo, yo estoy hablando Compre un internet bueno y jay, cállese la boca A ver, el caballo, mano A ver, es donde el pinga sí tampoco ¿Quién? Yo lo tengo así ¿Va a poner cusa también, Dani Brazos? Y lo tiene así, lo tiene así Creo que está volviendo ¡Ey, cómo! ¡Ey, Chinola! Chinola Ya te va Pandenoe ¿Lo tiene cómo? Ya Ahora dice que tú estás en Estados Unidos Y no tienes mujer Y lo que te da de pajaria Pues está tranquilo Ahí lo digo Ahí lo digo Estamos online Él puede decir lo que él quiera Ahí lo digo, Dani Grego Pero él fue a tu casa para buscarte y para tu casa es que son dominicanos le ponen de malas cosas ¿qué es lo que están hablando aquí? me adoro Dani Gama buscando a Jimmy para dar el chocolate ya, pero te dije que solo disparaste oye tú eres maricón de nacimiento tranquilo por eso muchas gracias por estar estoy aquí estoy aquí estoy aquí oye, chino, lo que está diciendo de ti que yo te quiero hablar de ti como si, como si oye, que el loco lo estaba buscando oye, oye, oye que el que, que el que ahí Dani buscando a Chino a Jimmy para dar el chocolate o oye, ahora yo escuché eso que ni no me estaba diciendo que Dani me estaba diciendo que vino para acá sí, dije, que dame un chocolate a Jimmy que vino a Puerto Plata no, yo estaba es verdad, apos, es verdad eso se van a llevar se van a llevar es de verdad es de verdad mi naranja de estos tigres te va a montar pila no, no, no escuchen escuchen, pero escuchen no la coja escuchen no, no, pero escuchen 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 un choc cualquier chocolate un chocolate Mr. Bean que valía ay, ay, ay iban a colaborar al lado del chocolate uy, el Jimmy quería hacer chocolate no me interesa ese chocolate iban a colaborar hasta ni no me lo dijo iban a colaborar colaborar solamente colaboradores como te cacho como te cacho y Jaili y él no fue Jimmy para acá él no fue colaboradores como te cacho y Jaili solamente era colaborador estos burreros como te cacho y Jaili él no fue a la casa un bobo ¿eh? que lo que hagan daní que me daní que me dejo yo tonto yo más oye, me usted andaba divariando por allí me te dije freno aquí yo divariando yo estaba en un restaurante y le dije al loco que freno y no freno cogí pa allá loco y después yo estoy aquí ya en el apartamento no, porque duraste tres horas para llegar ¿eh? dime tú como tres horas si yo cogí de una vez para allá pero no fueron no fueron no fueron oye ¿y de dónde era que se iban a juntar? en un apartamento ¿dónde era que se iban a juntar? mierda, abuelito pero si tú si tú es cajón hombre, hermano usted es el único que es cajón güey, güey güey, tiene espacio ¿qué es este tipo? ese es mío ese es para mío no, no, no ese es para mío ¿para qué? claro que le damos no, no, no él me dio alma me dio alma me dio alma él me dio alma no, no, no yo no tengo que ir tráelos para acá ven que el Jimmy se lo come míralos aquí ven, tráelos para acá no, no es el para mío es el para mío llévalos para acá lloviendo hey lloviendo vasos en la cabeza de nadie y me digo díganme por ahí gente díganme por ahí gente y es el para mío aquí sí, sí, sí no llamo eso yo le llamo eso Jimmy no me lo mato el loco ese tipo me dio alma y de todo me perdonó la vida él no podía matar y no me mató ese es mío personal lo voy a agregar de todo matártelo para mandarte a Lady no, no, no no, no el que lo mate pero tranquilo yo no voy a matar a ese pero el escuadrador de él sí está vertido de amarillo está vertido de amarillo está vertido de amarillo no lo mate dale dale, dale, dale nos vamos con doble doble tienen pasito tienen pasito ahí que ese es mi amigo ese es mi amigo ese es mi amigo ese es mi amigo es un es un es un tiroteo loco que no se peguen está vertido de amarillo está vertido de amarillo es loco que no se va a comprar que no se pegue que yo no voy a ver color loco voy a disparar está a un lado por defecto ay está burlado toma ahí maldito manco del diablo ande que están ande que están ande que están te dieron chat loco estaba leyendo el chat loco estaba pasando la palabra yo iba de ponerte loco ese tipo no me mataba ese animal van a bajar a 50 están aquí están aquí están aquí te dieron chat te dieron chat tranquilo te dieron chat hey chino reívenme esperate bro que estoy matando el tipo estoy en guerra me está robando lo matito franco loco ah lo oíste lo oíste lo oíste lo oíste lo oíste pero el escuadrintero es el amigo tuyo chino no 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 ese no ese no el amigo mío lo matan ya el amigo mío lo matan ese tipo se abogó franco y mira como se te queda parado como una vela y dice que se abogó franco Dani Gemme Dani Gemme vete 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 Dani Gemme vete 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 tranquilo porque como estás viendo que me dieron un putazo Dani Gemme si es por Abelito muerte oíste pero si es por el chino vete ok Abelito maldita cabra tengo moneda para revivir aquí ni que uno se pasa de manco mano y mire este tipo loco mire este tipo como lo bajan lo revivo aquí mismo revivo aquí mismo a mi me que se me me bajan disparando loco pero a ti a ti que pajoleando loco viendo gallina dime tú te revivo aquí mismo hola Vane bendiciones Vane bendiciones Vane como estás revivo al chino revivo al chino porque el chino es el que lo están buscando para el lú para el lú para el lú lo loco un 3 chi tiene ese tipo loco el pecho mierda loco no tiene focata Dani dale 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 a lo rápido a lo rápido Dani tiendo no caiga aquí chino oíte huye Dani no se vio a ver revivio J.R. revivio maldita manca cae en el corazón cae en el corazón de una vez revivio J.R loco abelito el corazón el corazón abelito te hablo revivio el mamá reporte en esa vaina chablo el mamá revivio no hombre no puede ser chaval no puede ser tío a la vez te crack abelito abelito demuéstale que tú no eres el mamán chequee yo le voy a demostrar a esa gente que son una base no pero vete para el corazón abelito dale banda a eso que corazón un corazón que esté arriba para el que esté arriba no no ya ya ellos te tienen que caer de una vez ahí porque ya esa gente van a subir para allá y los van a matar no no que esa gente está muy lejos nosotros estábamos peleando allá abajo oíste no hombre que suba ahí que suba ahí tranquilo pero el malo de Dani Gamer y por qué el malo de Dani Gamer revivio el bot loco era uno o nada dime tú este bobo a la oscuridad cuando estaba presente y ahora quiere hablar y tú hiciste yo hice más que tú tú ni sabes ni disparar por lo menos me mataron el malo ¿cómo? te metí a jod 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 muévete muévete abelito no te quedes parado ya lo quieto que ese bot te quedes parado estos tigres dan con AW ay mi madre estos tigres tan raros estos tigres tan raros ya hace rato ember ember la taja yo lo estoy escuchando y estos tigres tan rarísimos de verdad tranquilo tranquilo de rareza tú no puedes hablar loco ay lo que más tranquilo 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 ah pues él sabe que está ahí está en el saco él ya ya llegó gente bro llegó gente aquí claro porque ahí sabe y me quiere incluir ahí loco un lavaplato loco tengo gente aquí bro lleno claro lavaplato pero pero trabajo viste como un ramo el diablo el diablo por hoy venga que esta gente son de pese todo y todo y todo estructura más de sombra y te parten el caco pues claro que son de pese creo que es que lo que dicen estos tigres bro baja en los dos esa macro esa mierda me tiene durísimo mami loco como me regalo así loco mano regalándote bro porque como que vamos que vamos a hacer si usted supiera que me matan a mí así loco ve yéndome de frente loco a mí me están matando rarísimo también desde hace rato bro yo no quiero jugar esta mierda vamos que es lo que le pasa a los muchachones que es lo que es que es ahí lo mataron a Dani Dani que hablo a un tiro no estamos aguantando nada y mire este matito manco donde vamos este tío aquí Jimmy revive Jimmy revive esta sí revive Jimmy revive Jimmy revive Jimmy revive 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 atácalo Dani atácalo Dani ya tranquilo que Jimmy va a salvar la partida ahora ataca 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 con qué lo voy a revivir mi pregunta es esa con qué lo voy a revivir ataca ahí hay tienda sí ve a matar ve a matar ve a matar y tú tienes la medalla ¿verdad que sí? voy a matar ¿qué es la medalla? pero qué es lo que sucede este juego no le agrada a los muchachos lo están matando ya me están matando Jimmy me están matando y no tengo alma de corta mano la región es y no hay ni una medallita por ahí loco matala con una sobredosis de fritura pero no hay minibus y los guiando son las almas de corta loco bueno Jimmy te van a buscar se te tiran los monos se te tiran los monos ahora nadie te va a salvar Jimmy llévate pero nadie bro nadie Jimmy dime a ver sube para arriba gana la altura Jimmy coge la tirolesa ahí ahí pícalo 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 vamos no 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 me va a coger defecto hay uno de arriba Jimmy lo estoy viendo Jimmy mátalo Jimmy mátalo 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 Jimmy mátalo todos somos Jimmy todos somos Jimmy vamos vamos Jimmy mátalo 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 peca 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 loco mátalo levantase mano y que lo que dice mátalo 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 tranquilo tranquilo mátalo 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 se murió desapareció no se murió se desapareció mátalo atrás de la antena de la otra antena allá ahí está bajando ahí ahí dale 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 jimmy matate a morgan loco jimmy matate a morgan loco jimmy matate ese por infeliz jimmy en serio ahi habia uno si en serio jimmy pero tirale bien pero estoy disparando bien mano tranquilo apuntele bien carnal esta tirando mal jimmy mija asi no se tira tirale sin apuntar no que ahi no coges defecto loco jimmy atrás jimmy hay uno atrás jimmy hay uno atrás jimmy ya lo vi lo vi tranquilo escala escala aguanta aguanta apuntele bien no tengo granada vete al rush vete al rush te lo fuiste al rush paré a traer el tanque espéralo ahi jimmy es tu jimmy matalo a un tiro jimmy está un tiro jimmy está un tiro rematalo jimmy rematalo jimmy coge la pared coge la pared a ese de lo que maria ahi cuente heavy corre corre jimmy la zona la zona jimmy cuesta eso paré 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 infeliz ahi buenisima jimmy dejate el mp5 con el tengador que diablo como me dan loco lo matan al loco hasta ahi llego y este juego es mentira loco wey pero ellos ganaron ya son tres que quedan hasta ahi llego jimmy faltaba uno ellos dos y faltaba uno que duro estan estos jugadores despues ya mira eso en 6 uno se fue en 0 jimmy mi hay uno que se fue en 0 y dan yo en 0 de aqui y quien fue ese bro uno por ahí ay dios que vergüenza me tenete el mundo abuelito yo no me tengo vergüenza yo estoy claro de mi nivel abelito dios mio no 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 abelito no no pero saluda amigo loco yo nunca habia visto un influencer tan manco como tu 0 de daño una partida cuando yo tuve esa carrera cuando yo tuve esa carrera cuando yo tuve esa carrera la martito ay dios dios lo hay y bueno ifraim que lo que wey wey pero asi no wey ay tu no hablas cuando yo tuve tu carrera a verla jimmy eres tu que tienes la lista llena donde soy yo eh yo 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 te elimina a alguien no a mi me llena el muchacho asi no tampoco si no 0 0 de daño 0 0 0 0 diablo abelito que es lo que te esta pasando wey pero wey moderadores por ese tipo hay publicando unos links rarisimos tu 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 0 dímelo dímelo kelvin saludito kelvin saludito a los que tengan tío bendiciones para todo pero los moderadores están de ping ahora que pasa con la ecuadinsana mano pero la ecuadinsana esta como durmiendo mano no bro en verdad la ecuadinsana tiene problemas hoy me estan matando heavy bro no he hecho nada la ecuadinsana tiene problemas problemas muchos problemas graves no hay que saber no hay que ser 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 en estas partidas me wound hasta 4 eso digo 100 qué es una diablo quieres que los que la aspiran diablo a 4 en otra vez más habla de la verdad a donde lo dijeron hablado de lo dijeron que en actualización que vamos a dedicar toda la pesa otra vez así que sólo vendido loco dando mal información y se encontrando porque de la única forma que free falla reviva así yo creo lo vendido dando mala información y así con que rey de frikón con que rey de frik y lo que es lo que jordi si da dinero así por jugar y es que es que el juego aburrido ya la gente juega el juego puede revivir pero para que haya muchos usuarios pero no va a revivir que para los youtubers lo que como que no matan hacia nosotros como que si somos una basura lo que tú puedes ver eso es lo que es lo que somos en duelo de escuadra clasificatoria como a mí pero que vergüenza de todo el mundo aquí más La V la sabe manito El más pro queda vivo Dani, pero tú tienes que estar pasando vergüenza en directo, oíste Porque allá es la comunidad más rata que hay por ahí Dí que estás pasando vergüenza, Dani Yo pues tienes que estar discriminando a uno ahí De una forma increíble, oíste Mira, aquí dice uno de que ya ustedes no juegan Abelito es un manco Eso fue a ti que te dijeron Y tú quieres venir con uno Escuadra de voz Ay, Dios mío No, hombre, es que Abelito Gente, yo sé que el problema es Abelito en la cuadra Porque es que él no pega ¿Dónde vamos a caer? ¿Clotovuel de nuevo? Muy bien, tú sabes, güey Clotovuel otra vez, venganza Venganza, venganza Le van a dar pa'bajo de nuevo La venganza es dulce Me encanta cuando me vengan Hay uno en el andario, en este lado Mira ese, esperando Mira ese que está ahí, esperando Mátalo, mátalo Mátalo Correlo later Voy pa' ya, voy pa' ya, voy pa' ya Voy pa' ya, voy pa' ya, voy pa' ya, ayudale Vamos allá, vamos allá Dímalo, David, dímalo, David Yo voy pa'l otro lado, bro Yo sí Dímalo, Ricardo, David Saludito, Kevin Y luego hasta al lado derecho y quiero Dani, mátate a ese, Dani ¿Lo puedes? Claro Yo siempre mato Siempre mato a un Abelito Mata a Mosca, tú Mira, el tipo ni tenía ni nada Lo que tú me ha gustado Ah, el tipo tenía todo Lo que pasa es que yo se la quité ¿Y de adónde? Tranquilo, a ver, tú eres envidioso Tú eres envidioso Tú eres envidioso No es envidioso, eres tú ¿Cuánto habían aquí? ¿Una escuadra? Johnny, ¿quién está echando la culpa del juego? El que le está echando la culpa del juego es Jimmy Yo le estoy echando la culpa del juego, abusado Espaldea ese, espaldea ese y atrás, Chino ¿Qué es lo que dice Jimmy? Claro, es que está gritando por el juego Jimmy, me llegan, me llegan, me llegan, Jimmy Bueno, tú mataste a ese Hay uno, Chino ¿Sí? Cuidado con el otro, Chino Hay otro, hay otro, hay otro aquí Aquí adelante, aquí adelante, aquí adelante hay otro Sí, está en el fondo La pared luz Como le gusta a Jimmy, está en el fondo Coño, no te regalé así, bro Pero mamagüe, soy yo le di la cabeza a ese tipo Abelito, lo que tú hablas mierda ahí No te concientes en el juego Mira, te mataron ahí ya, loco No me gusta jugar free, bro Bueno, bueno Hay más, hay más, mano Tranquilo, despejado Tengo uno allá, voy a abrir un Voy a abrir la cara Vamos allá, vamos allá, gente Vamos a prender esto Dímelo Gerald Saludito Gerald Harvey, saludito, eh Lo que tenga Steve Dije que me va a matar 4 kills en esto Me faltan 3 Voy a hacer la diferencia ahora Eh, Alex Si lo que pasa es que yo no soy pro como a tu Pues yo no juego ya Chino, no es buen pique aquí, loco Recuerden que yo jugaba por el pepe Anderson, pero es que es lo que No estamos discriminando a la otra Dime, dime, dime ¿Qué ahora? No es buen pique aquí Nosotros estamos pa' divertirnos, loco ¿Y qué, bro? Voy, 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 voy Es que está gritando allá Jimmy de aquel lado Vamos allá, vamos allá Vamos allá Yo no Coño Abrilito, tú no sabes jugar clasificatoria ni pepe En que tú eres competitivo Oye ¿Quién ha dicho que eres competitivo? Tú no ves que tú no escuchas Tienes problemas de audiciones Me jache ¿Quieres que te pase el adobe? ¿Para que adobe audiciones? Eh, Juan No conocemos un adobe de nada Alba A ver, ¿tú qué? Date una vuelta, me vas a robar los míos Está volviendo un malo Si, ladrón ¿De qué? Si quieres que te pase adobe audición Es verdad Adobe Audición, loco ¿Qué dime? Y adobe que se quede con el adobe XD SD A nadie le importa Que a ti no te importa No significa que a nadie no le importa Ya tu vivia ya Me metia a Hall Te gusta a ti Hall Me encanta la película de Hall Un hombre antes de morir Si ya no te gusta a Hall Si ya no la he comido El le pedia fotosicario Tu no lo sabes No es mentira Es mentira eso Es mentira eso Dani Se callo y loco No porque yo voy a decir Es mentira Es mentira Jimmy se fue en sentimiento Si se fue en sentimiento No te vayas en sentimiento No te vayas en sentimiento No me digas no me hable de eso Vengan por aquí Vengan por aquí Tequilla 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 Te juzga te tira hermano Te tira aquí Te voy a dar para el piso Tu sabes que no cogemos esa No cogemos esa Le damos para el piso Lo que se pegue Tú sabes que somos Lo que sabes ¿Cómo tú estás hablando? La tengo la cuadra entera ¿A dónde? Aquí El que yo marqué Te hablo Jimmy Tú estás lejos Mierda ¿Por qué dura tanto? Para ponerle un aparelú Jimmy ¿Por qué tú estás lejos En esos otros bro? Abuelito Vamos para allá Ven Corre Corre Lo voy a llevar para allá Los tigres Tenerlo para acá Ven Péguense Péguense Abuelito Corre 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 Vamos compartiendo Compartiendo gente Compartan 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 Lo ha visto Ahí se sabe Ya mira 95 65 Saco de rojo Saco amarillo Aquí Hay uno que quiere ver este Dic ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Esto está en directo, bro No te quedas así, Danny Game No te quedas así Ya, ya En FB Hay uno que está por ahí abajo Hay uno abajo Y tres arriba No, no lo he bajado todavía Oh, yes Mira, hay uno en la carita, loco Hay uno en la carita Toma uno de aquel lado Buenísimo, buenísimo Toma uno al final Tocado el del que está ahí Parece yo le di durísimo ¿Te ha tocado ese? ¿Te ha tocadoísimo? Abelito El que está ahí en la caja, loco Ya, loco Güey, güey, güey ¿Qué pasó? Güey, esta es la última partida Que voy a jugar, bro Voy a comer mis ancochos Hay uno atrás del palo ahí ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Voy a ir allá Este tigre con un tigre ¿Quién era que estaba Pelando con este que estaba aquí? Ya no dijo nada Absolutamente nada Díjolo Buenísimo, loco Yo mentira Esta se gana, mano Era Belito, loco Yo sabía, corazón, que lo mataron ¿Qué es lo que es, Luis? Esta se gana, compañeros ¿Qué es lo que es, Carlos? ¿Qué es lo que es, Carlos? Saludito para ti, mi hermano Bendiciones, bro Estamos activos Estamos activos ¿Cómo te dijo, Corillo? Tú sabes que no cogemos esa ¿Cómo te dijo, Bryony? ¿Cómo estás? Estamos activos, bro Vamos allá Vamos allá ¿Tiene verdad ya, Chino? ¿Por qué revivir a Belito por ahí? Sí Tengo 1.900 Vamos a revivirlo Dale, revívelo Ven al peco de Belito ¡Una escuadra! Va, dale, va, va, dale Vaya más gente Con alma Te reviví a Belito Mere, para no te quejes de mí Dale, gracias, bro O sea, que este lujo había ahí Por uno para todo Pero, gente, Jimmy Tú sabes que yo soy problemático Pro, pro, player, hermano Pro, 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 player Pro, 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 player ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? Que no los veo Ah, pero a mí no me dio la qué Dímelo a Adrián Dímelo a Brian Saludito ¿Tiene gente? ¿Tiene gente ahí a verlo? Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato No me lo mato No me lo mato Dale, tuyo Matita sea, coño El de atrás Él lo mata A ese tipo le di 2 de 86, loco ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? A Belito ¿Pero a ti no te arrepiaron ahora mismo? Yo estoy como que no puedo jugar Coño, ¿por qué es lo que es con esta gente? Dios mío Le bajé el 3, Danny Game Asesinato doble Ayer, mato el último Yo me voy, bro Esta es la última mía Juego, falla, falla Dime, ¿qué es lo que es Pepe? Hay un sancocho ahí que me está esperando Ey, pues póngame a espetar entonces Para cuando Vamos dos pa' dos Vamos dos pa' dos Dale uno pa' uno Y cuando yo me come el sancocho No, dale uno pa' uno Y cuando yo me come el sancocho Yo vengo Póngame a espetar Abuelito, vamos a espetar Yo te tengo, bro Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¿Quién la crea? ¿La crea tú, Tony Gama? Sí, yo la creo ¿Tú quieres dos pa' dos, chingón? ¡Pura capa, manito! Sí, sí, tú y yo Tú y yo, porque tú y yo Estamos insanos Ay, Dios mío, bro ¿Viste, viste, 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 viste Mala gana? La estamos aplicando La estamos aplicando, tiguerón ¿La creaste, Tony Gama? La está creando Está en proceso la creación Está en proceso la creación Vamos allá Ya ponemos un flow bien duro Papá, papá, papá Jimmy 723 me dijeron ayer ¡El hueso, manito! ¿Cuánto, Jimmy? 723 ¿El diablo? Yo te dije Álvaro En dos días Lo con 1.400 El hueso, bro Está el del kilombo, mío Bárbaro, pero qué peligro Yo duro 10 días Sí, manito, mira Saludito Y el bobo lo que hay en el lobby 10 días nada más, bro Y ya Bobo Bobo lo que hay Bobo lo que hay Sabes que nosotros Bobo lo Bobo lo que hay Wey, pero invítenme ¿Qué lo que hay? Abelito, te dejo una Te dejo una MP40 Por si acaso Quieres, tú sabes Oye, Abelito Oye Dime los DDR Se lo dita a DDR Se lo dita Dime a Alexis Rey Se lo dito, eh Déjame ver Jimmy, ven Dale Ah, ah Dale Saludos Didier Pepe Box Como así Triste Danigame, Danigame Ey, Jimmy Que no te veo Porque tú no estás verificado Por eso que estás buscando Oh, oh Danigame Se me hace difícil Encontrarte Van a apretar A los muchachos Y Abelito No lo vas a apretar Abelito Entra Abelito Vamos Danigame Dímelo Dímelo Didier Saludito Didier Bro Tienes que ¿Cuántas rondas tú quieres que te regales Jimmy A Costa Rica? Dime ¿Cuántas rondas tú quieres que te regales? No, tú la que tú quieras No hay problema No hay problema Saludos Saludos Didier Saludito Para usted Compa Paraguayativo Saludos a la gente de Paraguay México Chile Costa Rica Colombia Perú Quedamos con Pepe Eran nosotros dos contra él No eras tú solo Callense esa boca Callense la boca Están hablando mucho hoy Ni la dicen Ni la dicen Ya hablo La dicen Se me quedó loco ¿Tú puedes creer eso? El chavo aquí está hablando Cógele M10 Cógele M10 Ya ven ¿Qué M10? Yo cojo con M10 Tú te equivocaste Yo también ahora Carlos Muchas gracias por la Tú te equivocaste Manito Dímelo a Santiago Gente Vamos a humillar a este vendido A pecho No 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 Ah pero tú vienes prepotente Que tú vas a humillar a este vendido Tú no sabes Que tú no es un vendido Ay Tú no es un vendido cualquiera Oh Espérate Póngate serio ya contigo Quién es poderoso Vamos a irme serio contigo Porque tú Tú metes en el aplique Mami tú está muy linda Primera sangre Ah porque tú tienes las dos tiros No te apura Diablo ahí Danny Gamer Te está dejando ganar de Jimmy Salió en la foto Diablo Maldito malo Gracias por la vendida a Rosa Pero muchachito Lo que pasa es que él tiene las dos tiros Yo no sabía Tú sabes Oye ahora Usted jugaba dos tiros Usted jugaba dos tiros antes De eso es justo ahora Pero yo juego con el M10 ahora Esa es la vuelta El M10 Usted los rosa Danny Gamer Denle rosa Danny Gamer Para que me pueda sacar una rosita Una rondita Vamos ahí Jimmy chequeate ahora Mil rosa Danny Gamer ¿Dónde la mil rosa? Ay 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 Mantenle rosa Como yo se active Chequeate ahora Jimmy Lo que te voy a hacer Venga Danny Gamer Manga, manga, manga Movimiento sin sangre Oh Porque tú estás así calado No te contó Tal vez sí Ah porque tú haces un paso Posito extraordinario Esto te queda plantado No me voy a regalar Primera sangre Pero ¿Por qué tú no mueres? Diablo loco Pero Jimmy te adoro ¿Oíste? Saúl Oye Jimmy Está más duro que tú Abelito Llegate en mí Ahora yo voy a venir ¿Oíste? Cuando la chino la venga Yo vengo para que tú me digas Eso en la cara ¿Oíste? Toma, opa Oíste Cuando la chino venga Yo quiero que tú me digas Eso en la cara ¿Oíste? ¿El qué? Que tú me vas a ganar Dale Mira quién te está ganando A ti Jimmy Mira a gente que yo le gano Por favor Abelito yo te humillé A ti a tres Deje su loquera Oíste no compone para nada Tú a tres Yo a cero Danny Gamer No, no Jimmy Tú estás loco ¿Tú crees que tú me vas a dar a cero? A mí No, no, no A yo abelito A cero Ah, ok ¿Tú le has a cero abelito? A esta vez Pero yo porque está relajado El peor abelito no compone Yo le he metido a ocho a cero Ahí Con Franco Con su Franco Le he metido a ocho a cero Ahí Piso me tú la vaina Para ni quemes No, yo no la pise Primera sangre Ya, ¿por qué dura tanto Para poner una pared Y luego este juego, loco? Yo te dije que a mí Tú no me vas a dar a cero Tú no me dejas a cero Tranquilo, tranquilo Estoy viendo que estás jugando Igual que yo, ya Exacto Porque tú sabes Que yo me adapto A la tecnología Tranquilo Yo me voy a poner Que no hay forma De que tú te adapte Ven, Dalígueme Ven, 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 ven Vamos, vamos ¿Qué? Venía con toda gente Vamos a tapar para la pantalla No se te puede mandar josa Este bien claro Que soy yo Sí, sí, sí Mejor que yo Hija mía, misa Hija mía ¿Cómo que no? Vamos a toda gente Compartiendo todo el mundo Vaya ese pan de Jimmy Yo vengo ahora Dale una paliza a Jimmy Yo estoy activo Yo estoy activo Baja de aida, ni ganas Venga para arriba Venga para arriba Ven, vamos para arriba ¿Por qué no me sale El directo de Jimmy? Concentración, gente Estamos con la concentración Total, eh Porque Jimmy Es lo que anda corriendo Corriendo, mano Pues párate por ahí, loco Tú te puedes parar También por ahí Tú lo que quieres Que yo te salga por izquierda, eh ¿Eh? Sí, pero no aparece Tu página Tú me vas ni a ver Váyanse el pan de Jimmy Váyanse el pan de Jimmy Hablamos ahorita, gente Váyanse el pan de Jimmy Yo voy a jugar ahora Con los muchachos Voy a buscar algo aquí Así que vale Primera sangre Dale, poli Ahí, mano ¿Qué es lo que tú dices? Que te salga por ahí Tú no de nada Claro que no Yo te jugué a la izquierda A la derecha tuya te jugué yo, mano A la derecha tuya te jugué yo Tú estás loco Lo que pasa es que tengo los gráficos En estándar, eh Vamos a coger medieven Dani Tú no se medie, Jimmy No me vengas a mí Poner Y que te busques, mano Está llorando Yo voy a coger medieven Y yo le jugué a dos balas Está bien Tú estás con pila, loco Pero a mí me gusta montar Porque monta ¿Quién monta? Tú no me montas a mí Porque tú no me compones Si tú componieras Yo ahora cojo Pero tú Vamos allá Vamos allá Tú un manso Como ya le dijiste Retírese Tú no tienes nivel Aquí te voy a dar duro, Jimmy Ya va a tener Ya vengo, Jimmy No, es que imposible Yo salir de por ahí, loco Es por ahí Me va a pegar el tiro Eso es obvio Me va a pegar el tiro Y esa rata no se mueve de ahí, loco Primera sangre Se mueve Y pisón y todo No, míralo 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 Este tipo Nada más pega por la izquierda Por su derecha, loco Y no se meta a la izquierda La mierda Míralo Esa rana Sáquete palo, Adán Cabelito, coño No te vamos a decirle Cállese la boca Hola, hola 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 Que se viene el OPEP Duro, eh Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, voy a pillar este tipo ahora Hola, Erika Saludito, Erika Hola, Erika Arroyo ¿Cómo estás? Saludito, bolsillo Vamos a llegar a esos 50.000 likes Vamos a por esos 50.000 likes O ya llegamos No sé 50.000 likes Mi pecho 50.000 me gusta Mi pecho El pecho, Dani ¿Qué es eso? Dale para acá, ven Saludos a los que tengan a ti, hermano ¿Eh? Saludos a los que tengan a ti Es lo que me quieres decir Porque tú te embalas, loco ¿Te embalas? No, es que tú ¿Por qué no me sales por la derecha? ¿Por qué no me sales por la derecha, eh? Yo estoy buscando tu derecha Te estoy buscando la derecha ¿Derecha qué? ¿Qué derecha? No, me quieres salir atrás Ya, pero este es tiro a 10 pita, loco ¡Vámonos! Dímelo Luis ¿Qué es lo que tú dices? Brian, no quiero jugar a dos tíos A AM10 Que es media que yo estoy jugando Copeta en juego ya Bueno, yo te me pego pegadito Yo te me pego pegadito, eh No, no, tú dispara de lejos Normal Normal, pegadito Me lo estoy pegando, eh De lejos, de lejos Normalito Pero chequeate ahora Te voy a buscar El menos 500 con el M10 El que pega con dos balas Con el M10 Pega como sea, mano Te voy a dar ahora Para que tú dices lo que Dímelo a misa Dímelo a Giselle Saludito Hola, hola Giselle Ven, sube para acá Estoy aquí Estoy aquí Oye, ¿cuándo vamos a hacer la batalla, loco? ¿Tenemos que hacer batalla en TikTok? No, no es reto Curano Mabelito, Curano Ponerlo como el huevo No, 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 no no sé cómo lo pego a su tiro así diablo loco y que no te matea ahí con este tío increíble que este le copé todo dio mucho el cáncer por eso te digo más que siete más que siete el tipo yo te mataba a lo corte me salió al tato pero no estoy pegando tampoco loco es literal, porque mira ya Daniguelme, y que es? y que es Daniguelme? y que es Daniguelme? pero yo me estoy pegando pegadito ahí, que es lo que tu dices? no soy yo que no estoy pegando, literal que es lo que tu dices man? jame subir el despegue dímelo, dímelo Juan, saludito saludito Freddy, bendiciones chicos, chicas muchas gracias esta por ahí voy pa allá Danigame viene pa acá llega, llega, llega estoy aquí Danigame estoy aquí Danigame cuidado por el distrito y la bebida en la zona cuidado por el distrito y la bebida en la zona Primera sangre Qué bugueo más rarísimo Loco, cuando se pega así de una vaina Y no quiere caminar ni para adelante ni para atrás Rian, ¿tú tienes cuenta de Estados Unidos? Entra para acá Que te van a sonar Dímelo yo, Fran Saludito yo, Fran No, ese Dani corre, corre No, pero es que él corre bien Él corre para su lado, pero yo Yo no voy a correr Si yo le salgo por este lado, gente Ahí me va a pagar el tiro Por eso yo lo busco siempre por la derecha Porque yo sé, yo sé cómo él juega Si me voy por aquí Él me clava el tiro ahí Ya, pero cómo me dio ahí, loco, el tiro A ver, me recale el Jimmy No voy a matarte porque él no sé Yo te lo pegué, loco, el tiro No te dio Yo estoy enterito, viejo Cablo, loco Tonto paíto, viejo Fácilmente me mata tú Porque quiere matarte al pecho Primera sangre Te voy a matar tiro A la cabeza Mira, ¿no le contó el tiro que le metí, loco? Víbelo, Jessica Víbelo, Jessica Víbelo, Jessica Tú no te arreglaste el casco, ¿verdad? Que no, VaniGamer Eh, sí Tú te lo arreglaste Sí, sí Víbelo, Kenya Por derecha y... ¿Cómo así, Kenya? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Kenya? ¿Cómo así? Ventanigame Lo Jimmy, te salvate De milagro, literal Te llamo a salir, Pedro, te llamo a salir Un capítulo por la izquierda Tú andas mucho por la izquierda, pila, pila Pero yo no pego por la izquierda, loco Nadie pega por la izquierda, loco Tú no pegas por la izquierda Yo no pego nada, yo no pego nada No se pega por la izquierda Por la derecha, sí ¿Quién está ganando? Jimmy ¿Quién está ganando? Jimmy, Jimmy Ay, Dios, muy bien Abuelito, atrás, vamos a ver una paliza Aquí en el grabamos una paliza A estos dos, man Jimmy, que me está bot, mano ¿Oíste, Abuelito? Abuelito, ¿no está ahí, Jimmy? El periodista como es, creo, fue Él siempre va a comer, loco Es posible que sea perfecto por ahí, loco Pero yo hago una fuerza, ¿o sí? Primera sangre ¿Cómo es eso? Dice que es 5-5, mano Está jugando de gancher ahora Tiene mascota, Jimmy ¿Mascota? ¿Mascota de qué? Yo tengo mascota No, no, me di preguntar ahí Si yo tengo mascota ¿Mascota en el juego? ¿Mascota aquí en la vida real? Tengo libros ¿Mascota? ¿Cuadernos? Ven, Aniquema, vamos a ganarte ¿De dónde eres? Yo soy dominicano, mano Vamos a ganarte, Aniquema Ven ya Se acabó el relajo, mano Ven Está feo, mío, que tú me ganes ya Está 5-5, eh Tranquilo Esto está 0-0 Esto está 0-0 0-0, ¿qué tal? Que se haga dos rondas primero, gana Tú supides Yo ahí te tiré pilas de pared glue, loco Lo que pasa es que no la cogió Se va a mandar, Aniquema Se va a trancar Se va a trancar, mano Vamos, ya está Vamos a ti Tira un malito También Vamos, vamos, curanos ¿Qué tú dices? Dale, dale Está bien la oferta Diablo, ese tiro era yo solo Que te lo iba a pegar, loco Ya, ya, tú me jodas Parece que no cargó, loco Porque si te lo hubiera devolvido O te di un tiro en lleno, pues, ahí No, era yo solo que te lo iba a dar Lo que pasa es que le di Me encasquillé con la pared glue Hubiera sido pero duro Me había matado Porque hay un hoyo ahí abierto Y tú Uy, loco Loco, pero yo puse dos paredes, loco Te puse ahí Te lo clavé clavado ahí Ese tiro El juego es que no le rompe el casco ni chaleco Yo no sé, ¿no? El águila tengo yo Dime ¿Tú tienes la habilidad esa De la ¿De qué? Esa mía, de la pared esa La del casco esa Que no se te rompe Yo no lo tengo, yo no lo tengo eso Yo no lo tengo, el águila La habilidad nunca Más nunca la sacan ¿Cómo te atreves? 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 Yo estoy ready, bro Prío, abuelito ¿Cómo te atreves? Abuelito dijo que vengo ahora Y se desapareció por ahí Uy, loco Pero ¿cómo me lo pego? Ese tiro, la crema, daño Este es un tiro mío ¿Qué hay, ya? Primera sangre ¿Cómo te da un pechito ahí, loco? ¿Tú supiste? Te disto dos capas Porque te vi ahí, loco ¿Qué es lo que es, Duñez? Saludito Me diste dos capas, loco Ahí fue, ahí Me atreves tarde, loco Una a una Cero a cero está No, hombre, madre ¿Qué es lo que pasa? Me atreves tarde, tú viste, pues Sí Ya, bueno Podemos ganar Le ponemos ganar En Danny Game está a mi nivel, eh 6-6, eh Está a mi nivel ¿Verdad que sí? Danny Game, tú eres un manco, loco ¿Por qué, chino? Yo no juego Jim juega todos los días Yo no juego, mano Pero yo apuesto que si echamos trupe de P No me llega a ser yo otra vez Confirmado Me jugué, me jugué He jurado, te lo digo No me llega a ser yo otra vez ¿Echamos trupe de P? Imposible No me llega a ser yo No me llega a ser yo otra vez La επιf�� universitaria Me llegó Mi negocio Mal unions Mala Que bella Ojalá Cuente ce Júrate, júrate para que la más, júrate. ¡No! No me lo puedo creer, ¿cómo no te pegué ese tiro ahí, loco? Ah, loco, está bien, te voy a que te llenes, para que tú veas que a la vez se va a poner el cerro a cerro otra vez. ¿Tú te estás curando también? ¿Tú lo crees? No estoy ready ya, cerrado. Y yo no. A ver, sal, tranquilo, yo pego. Para todos. ¡Ay, Jimmy, mí! ¡Nadie te salva! ¿Cómo no le di ese tiro, loco, ese perro, mano? ¡Ves acá, Jimmy! ¡Sácame salvo, mano! Jimmy, ¿tú estás jugando como un psicópata? ¡Imposible! Bueno, 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 me regalé feo ahí, loco, y el tiro lo fallé. Ese tiro no debí fallarlo ahí, ese tiro, loco. ¡Cállate, Jimmy! ¡Hola, Laura! ¡Bendiciones, Laura! ¡Ven, chino, ven, chino! ¡Ven, chino! ¡Cámbiame, cámbiame! ¡Yo, Danny Gamer! ¡Yo, Danny Gamer! ¡Cállate ahí! ¿Cuál es tu pareja? ¡Yo, Danny Gamer! Chino, ¿cuál es tu pareja? ¡Muevanme, muevanme! ¿Tú conoces el Danny ese? Sí, es un manco ese. ¿Qué era ese? ¿Qué era ese? Es chino. ¡Usted es un manco! ¡Déjalo! ¿Te lo dejo ahí con el lado tuyo? ¡No, no, güey! ¡No, no, no! ¡Bájame a Jimmy pa' acá! 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 ¡Bájame a Jimmy pa' allá! ¡Bájame a Jimmy pa' allá! ¡Muévete tú! ¿Qué haces de... ¡ixe sagen a Jimmy pa' allá? ¡AnnOO! M goto. ¡Bájame a Jimmy! ¡Cállate la Nintendo Switch! Se quedó abatido Se quedó atractivo Se quedó atractivo Se quedó atractivo Se quedó atractivo Mira, él parece él No totalizado En el sistema del free Él tiene mucho sin jugar Porque mira, él se salió de la sala Para cambiarse la habilidad No, hombre, mano Ahí, ahí, Dani Game Tíralo de una vez Tíralo de una vez No, déjame poner la diesel Déjame poner la diesel Ese tipo estaba rompiendo ¿Y qué pasó con su canal Abolí? Eh, eh, bro Leo, Daniel Se descuidó Él compró un carro Se descuidó Yo creo que fue ¿Un to pato? Claro, un to pato Leo, Dani El primero que yo voy Le voy a detener el caco Ay, Dios mío Y que siete mil visitas En cuatro días Un canal con dos millones De suscriptores, bro ¿Y eso qué, muchachos? Cuando él era Que ayudaba a mí No aceptó a un muchacho ¿Cómo así? A la idea A la miniatura Le ayudaba mucho Míralo aquí Sí, está hablando Está hablando Es que yo me acuerdo Que él tuvo tiempo durísimo El tiempo donde era Maduro Canino En view Leo, Leo, Leo Tú me tienes botado ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que hace? Que él era Maduro Canino En view No me invita ¿No juega tú ya? Solo diesel Solo diesel Loco, sepan Tiene videos de 8 millones Dejé los lentes, bro Para allá Dejé los lentes A buscar a los chinos Yo me encargo de los dos Dale, déjamelo a buscar, bro Gente, que no puedo jugar Sino lentes Porque me molesta la pantalla Tenemos que un billete Tomar, ¿coíste? Pero qué duro Se ve ese corte de pelo, bro Wow Estoy esperando al chino Dale con eso Dale con eso Dale con eso Rúchale con eso, ve Dale, padre Dale, dale ¿Qué cogió? Un dado tiro ¿Esa dos copetas? ¿Tú me estás diciendo Que el rusia con eso? Ah, ando subiendo GTA en canal Ah, bien Me está yendo bien GTA Güey, me mató la zona No puedo desear Aquí me mataron los dos Leo, súbele, súbele Con la copeta Leo, súbele con la copeta Dale Sí, sí Pégalo con la copeta Que él no hay nada No compone Giovanna, que lo ve Da un tiro No, 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 no No, 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 no Es lo que tú dices Aquí siempre es el mejor Leo, matalo A un pecho A un pecho A un pecho Está deconé Se murió Jimmy Se murió a Yato Ey, pero El díañe, dos, vale Eso te quedaron en ese sentimiento Un 400 le saqué Leo, mano No murió Escopete en la primera ronda ¿Y qué, lo, qué? Leo, ese tipo es malo Es malo Es malo Tranquilo, tranquilo Alentando, eh No, pero tú me dice Siempre pasa que tú leíste Jimmy, los humillos los dos, Jimmy Los humillos, Jimmy No son de nada, Chino, esa gente No son de nada, Jimmy ¿Te gustó ese 425 que te pegué? ¿Y fui de tú? ¿Y fui de tú que me dices? Fui yo, fui yo Sí, lo tengo en Discord aquí El combo me dio un 63, fue Estamos en directo No, hombre, mano En TikTok Porque Chino estaba muerto, era Sí, todito también El Chino está en directo en Facebook ¿Cómo es cuál es la diferencia entonces, Jimmy? Con el Chino vivo Ay ¿Estás ahí, ve? Medien, medien, Leo Medien My day, retrocede Oh, pero te pega, eh Oh Pegaba Que tiempo Por ese juego es malo Ese juego es malo Tranquilo Tú tienes que agarrar Los dos son tan malos Que yo no sé cuál es más bueno Me dio, Jimmy Me dio, Jimmy Me dio ¿Viste lo que yo le hice al hijo? Mira cómo está Corriendo más que un gallo Más que un gallo doblado Está corriendo el hijo Qué más que un gallo doblado Es que sí, es bueno Está arriba, está arriba, Chino Estás tirándolo en tanto Mira qué pizón tienes el tipo, oíste Eh, eh, eh Pero baja de ahí, primo, loco Jimmy Pero remate me está El tipo lo va a dejar yo Porque es loco, güey Primera sangre Ni tiempo le di yo A comerse ese botiquil La niña, pero baja de ahí Dios mío ¿Y qué? Yo no creo Que me va a meter cabra Está en condigo aquí atrás, Chino, eh Está loco No, no, confía en mí, Leo No, no, en mí no Confía en ellos Mejor que me van a matar ¿Tú no ves cómo que son? Ese hijo Ese hijo Patapeluda, mira Buena, buena, buena Sí, Leo Párate duro ¿Por qué dime? Yo le di un 495 Y tú no me ayudaste Tenía tres meses en jugar Más excusa ¿Por qué te dieron dulce? Más excusa Sí, sí Fue lo que tú quieras Fue lo que tú quieras Gente, los voy a humillar, gente Los voy a humillar, gente Siempre, muchas gracias por eso Gente Gente ¿Quién es que dice así? ¿Quién es que dice así? Danny Gamer Ese no es Joel Con el brazo ¿Ese no es Joel? Gente ¿Ese no es Joel? Sí Con el brazo mecánico Yo tiene su brazo automático Leo, ayúdame, Leo Leo, ayúdame Ayúdame, Leo Te lo duplico, ayúdame El diache, medio durísimo Chino Diablo, diablo Le bajo los pies, loco Mira, no Vamos a jugar Vamos a jugar Yo soy malo jugando así Leo, estás ahí Está allá dentro, Leo Está Leo, miro Yo soy malísimo Leo, miro, sí Me tranca, mano Y me da por los pies Danny Gamer, me encerraba Danny Gamer Dale ahí, Leo Dale tú, dale tú, Leo Búscalo, búscalo Primera sangre Tú le mataste al hermano Qué manco El hermano, el manco Este es el más bueno Mano, ese tipo tranca, Chino Uno Búscalo Eso Remata, remata, Chino Remátalo Llega el otro Llega el otro, Chino Llega el otro Te voy a revivir Espérate Te voy a revivir Te voy a revivir, Leo Aguanta Aguanta, Leo Eso, pístalo, Chino Que ahorita No, Chino, no lo píse No te tranque Nada más te digo No te tranque Espérate, Leo Que se complicó Leo, espérate Que se complicó Agárrate ahí Te remató Con chilo Y tú vas a vengar ahora Oh, mano Espera, con los Chino ahí Para que no se tranque más ahí Asesinar Oh, buenísima Vamos allá Vamos allá Leo, pero tú no le diste ningún ecopetazo Como tú me dijiste No, no, no No relajes Yo pensé que te lo había dado Si nos vamos para la playa Dice Jessica Pereira Tú vas a la playa, mía Es verdad ¿Y aquí tú vas a la playa? Hola, Dottiro Juega ¿Por qué tu micrófono no se escucha así? Como un robot Vamos a romper Vamos a romper ¿Cuánto de daño, Chino? Está bien, está bien Yo sé yo que te escucho como un robot Habla ahora, ve Ah, por el príncipe Vamos a buscarlo Míralo aquí Míralo aquí Leo, me dieron Leo, me dieron Leo, llegó, llegó el otro, llegó Está aquí, está aquí Buenísimo Le mataste al hermano Manco Le mataste al hermano Manco Está bien, está bien Te ha tocado a él, Chino, oíste Dale pisón, Daniel Ahí, bonita Vamos a meter Vamos a meter, Leo Vamos a meter Cuidado, cuidado ¿Estás llegando, estás llegando? Vamos, mátalo Mátalo Vamos, Leo, mátalo, mátalo Tú le das un solo menos 500 Me la bebiste, Chino Me mató de chépa, loco, ahí, en verdad Buena, buena, Leo Buena, buena, Chino Buena, buena, buena ¿Este vos? ¿Qué no juega? Tranquilo, Dani, tranquilo De chépa, me mató a ese tipo Jimmy Está bien, está bien Tranquilo, Dani Está bien, está bien Sí, son vos, son vos ¿Somos vos? El Leo que está aquí diciendo que ustedes son vos Le voy a pegar 400 a ese Le quité todo, le quité el arma completa Ve a buscarlo, ve a buscarlo, ve a buscarlo Jimmy, te toca también, le metí un 300 y pico Yo lo vi, yo lo vi Leo, yo le quité el arma completa Ve a buscarlo Por favor, también, Chino Diablo, me dien Chino, echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa pa' atrás Me dien, me dien Quédate por ahí, quédate por ahí, tranquilo No te la vamos de duro ahora Dale, dale Ok, ok, ok Hay unos rateando, hay unos rateando Mira, cuidado, no salga, no salga ¿Qué te da? Leo, te dije que no salga Teo, no me voy de sitio y saliste Tú, viste, te tienes acotado, we Ve, a ver, a ver, aguárdame Cuidado, Chino, cuidado Le he tocado, bro Quita contigo ahí Él está aquí encerrado Tiene que quitar su vaina Ah, no, no, salió, salió pa' atrás, salió pa' atrás Ay, diablo No le pegué ese tiro Asesinato, doble Buenísima Leo, diablo, no me ayudaste ¿Qué pasa? Chico, me he ido a llevar el loco Yo no me mataba ni uno, mano ¿Y qué es lo que pasa? Leo, no me ayudaste Yo estoy igual que a Danny Game con Zero Kill Eh, pero muchas gracias por el TikTok ¿Cómo así? Pero aquí El pecho, mano ¿Tiene que ser o aquí? Sí, igual que yo Está relajando ¿Qué es lo que te pasa? No, digamos Dios mío, ¿qué fue? Se me metió una mala suerte De que... De que le di con Leo Te la voy a poner bien con la bici 26 El eligió Ya llegó el loco Llegó el loco Ya vamos la loco Te ha tocado ese El diablo Me dio, me dio el Leo Me dio, me dio el Leo Me dieron No, aquí adentro no, chino Bueno, pero tú te encerraste, bro No, yo no Lo que pasa es que me dice Pérez Y me dio cuenta de él Chino, te ha tocado, chino Te ha tocado Leo, ahí Aguas, Leo Daniel, pero tú te encerrado ahí arriba, bro Yo ¿Qué pasó, abuelito? ¿No estamos andando para el pedic? Sí ¿Quién brito? Sí Primera sangre ¿Nada, otra, nada, otra? Sí, no, yo no estoy encerrado, no Hay un paso para entrar Yo me se va a tener que tirar por cualquier otro lado Jimmy, oíste Tú estás claro Te vas a tener que tirar por cualquiera de los lados Así que ya tú sabes Bueno, tú te vas a tener que tirar a mí Porque yo de ahí no voy a hacer nada Jimmy, espéralo ahí Si se tira de ese lado Yo lo espero de este lado Ya tú sabes De cualquier lado que se tire Tú lo esperas Me lo hay, me lo hay Me falló la goma, diablo Me falló la goma, maldita sea Y anda, ¿qué tal? Ya, ya, que tiro para mentira, loco Este tipo Tú me vas a ver ahora Si no, no te apures Te cuídate Es del lado chino Diablo, no lo veo, loco ¿Cómo salió de ahí, loco? Tocaísimo estaba ¿Cómo salió de ahí, loco? Ala, ala Diamante por frente Ala, ala Está loco Empate Vamos a sacar los rayos en China Vamos a sacar los rayos en China Oh, Elby, muchas gracias por las cuatro rosas Si, no, nadie lo salve a ustedes Fíjense de mí Abelito Abelito Maldito cuervo Regresate Vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá ¿Cómo así, bro? Leo Leo, wey, wey No me de eso, no, Leo Oíste Que se complique después Ven, ven, ven Están aquí los tigres Me embuteé sin querer Llega, llega, llega Míralos aquí Diablo, me dié Me dié en Leo 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 Sal de ahí, sal de ahí Corre My day, my day Retrocede Vienen los tigres Como una jirafa Retrocede, Leo Que viene Lo caqué, lo caqué Lo caqué Ay Me están pisando, Leo Me están pisando ¿Quién te están pisando? ¿Qué chido? Tú me lo has pisado ¿Qué chocaron? Leo, sal de ahí Sal de ahí, Leo Que viste aquí arriba Leo, sal de ahí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Me están pisando atrás No, no te parece un pingüino No, no, no te parece un pingüino No, no, no me coges más Que el leandro ¿Por qué? Primera sangre Es verdad Que no falle Oye Dime No falle Mira lo que te dice No falle Él que no falle Ahí está La miniatura La miniatura La miniatura No falle ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? Miss Pásame otra vez Ya te dije que la miniatura no falle Que no se ve el nombre De esa vaina El dios Ya, bro Leo De los amarillos Estás viendo tú también, Leo Sí Pero pa, pa, pa Pa, pa, quitar Pa, pa Pa, pa Pa ver si se A ver si se quita la Eh Pa, 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 pa Pa, pa, pa Y le digo yo Oye, mire, esta miniatura nunca falle Y dice Pásame a la vez De verdad Vuelvo ahí Le quité el chado Dale, dale Mátalo tú solo, Leo Jimmy ¿Tú sabes cuánto me dieron abuelito ayer? ¿Cuánto, bro? 724 Ya voy El diablo Hoy te abuelito Pero ya te contó Ya te contó Sí 1400 en dos días El huevo Está bailado Vamos a esto, vamos a esto Vamos a esto Leo, no te quedes parado Que los tigres Mira cómo viene Como uno Con hambre De matarme Y se complica Cuando Ey, 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 ey Jimmy Ratón ¿Qué fue? ¿Y esa habilidad? ¿Cómo que habilidad? León todo pa' todo Wey, díselo Dani Que tú eres más malo que el veneno Primera sangre Es un topatón, mano Sí, son malos Me lo hay, lo que son malos Yo por qué no lo quise matarlo Yo le estaba tirando el pecho Dice uno aquí Danny Gamer me dispara Puro correr No, Danny Gamer me ha bajado mucho el nivel Gente, yo no puedo creer Que este es Danny Gamer 7-0 Danny Gamer Ya no es el mismo Uno pa' uno a ti Uno de chino Jimmy le ganó Saludito, Remy Saludito, bendiciones Espérate, déjame Leo, Danny Vamos a ponerle la pira ya Dime chino, dime chino Que dice Andy Que él me gana a mí Uno pa' uno Pero si le ganaste Tú Yo le gané a Jimmy Jimmy casi te gano Jimmy, Jimmy casi te gano Estaba relajando contigo Jimmy Ay, Jimmy Hablo, me quitaron el caco Por tu culpa Leo, Danny, ¿pa' dónde va? Pregúntale a ti a Remy Hey, invita Y saquen esos mancos de ahí ¿Qué va a hacer? Yo quiero jugar Leo, ¿qué tú iba a hacer para allá arriba? Dime Dele en arma, no lo mate No lo mate Busca mi arma, busca mi luz Busca mi luz, ve Busca su luz Venga, busca su luz Le damos la chance ahí Te va a matar ¿Y qué es lo que está haciendo, Danny? Configurando, dije que por ahí ¿Qué ahora? Por eso que ustedes van a ganar Porque Hey, invita, invita Uno por uno, dice Uno por uno Para ver si la guanta Uno por uno Dice que le dengan Pero a Jimmy solo Lo mata, dale Jimmy, tú solo No, no, dale El otro, el otro, el otro El otro, ese no, ese no El otro ¿Conmigo entonces? Sí Ahí mata, mata Mátalo a ese Dale con todo Con lo que tú quieras, dale Con el M10 y el escopete Vamos Vamos, que tú eres Leo Come queso Yo sé que tú lo vas a atender Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí, así mismo Está un tiro No retrocedo Yo lo que no retrocedo Como él Y estoy atrás de paredes Mere esa bolsiza Yo lo que no juego así Como él Como un ratón Ya que se llene Deje, deje su baile Deje su baile Junto pa' todo Yo Yo lo que no dejo de jugar Así como él Como un ratón Muchas gracias Que te elimine No, Leo No, tú Mátalo, oíste Al otro es más bocito Búscalo a botiquines de ese El otro es más bocito Si tú pudiste con ese Peina, lo oye Dale, Jimmy, ya Ya Que no te va a poner gel Te va a peinar sin gel ahora No, que usted El diablo da El diablo, madre Pero esto es esta boca Termina en eso Ahí vamos El otro Le gusta Espera Y te muestro Ten cuenta Y no ruchea Pero que es esta boca Mátalo, Leo Asesinato doble Ve lo ahí Ve lo mío Leo, tú no Fingas nada Dios mío Puede ser ¿Quién es el bocito Danigame? Danigame ¿Quién es el bocito? Danigame Abelito Jimmy Voy por el tío Danigame Vamos a remontarle Vamos a remontarle Remontarle Oye, Chino Eso ¿Apuede ser que le remontaron? Oye, eso Dí que remontaron Le están diciendo Sí, están hablando Oye, me están diciendo Dí que nos remontemos Que nosotros no vamos a poder Dí que pasa de aquí Están ratoneando aquí Diablo, me dio Y Jimmy te remató Diablo Hay uno El calvo está a un tiro El calvo está a un tiro Güey, pero que no se encierre Así ese ratón, loco No salga No salga de aquí Jimmy, ven Ven acá Ven acá Ponte aquí Ponte aquí Jimmy, ven Déjalo que ente Déjalo que ente Jimmy, ponte aquí Ven Ponte ahí Ponte ahí Déjalo que ente Ay, buenísimo Calvito Déjalo que suba Que la vamos a dar Y es como una cubeta ¿Vale, arriba? Sí Ahora sí Jimmy, vamos a encerrarlo Jimmy con la pared Pon la pared de un lado Y pared de otro Ven, ven, ven Que lo mata la zona Ahí, que lo mata la zona Ahí Por perros El diablo, salieron Jimmy, pero dime que salieron Me mata el pecho Da un tiro No, déjame salir La crema Ya, hasta por los pies Loco, eh Es así Oh ¿Tú supiste, chino? ¿Cómo fue que se pusieron ya? Se pusieron rata rata ahora Encerrando así de todo Rata tuya, rata tuya Invita a chinola, conchale Leo, oye, diga que tú te rata tuya Falta una ronda, abuelito La mano falta una ronda a nosotros Rata rata, mamá Que eso es estrategia, chino Que eso es lo que es Oh, estrategia Oh Que el ratón es Jimmy Que se sube arriba A los techos a disparar Oh, oh Ya me lo imagino Con la boda de mujer que tiene El ratón es Jimmy Que se sube a los techos a disparar Así mismo, así mismo Así mismo, soy yo Así mismo lo dijo Así mismo está hablando Así mismo está hablando Jimmy, le di, Jimmy, le di, Jimmy Le di, le di El otro se me mandó, Jimmy El otro se me mandó Ahí, le pego un puestazo a uno Al otro Se murió uno Primera sangre El ratón es Jimmy Que se sube a cambiar a los techos Así mismo está hablando, chino Tienes que escucharlo Para que tú veas Tú no pusiste granada, loco No pusiste granada No pusiste nylon Fogata, fogata, chino No tengo, no tengo Quieres fogata, chino? Quiere fogata, eh. Quiere fogata. Quiere fogata, chino. Ya, ya, la ley de dos. Mi chino hay seis. Así mismo, leo. La que usted se va a dar ganas de. Siete cinco, siete cinco. Así mismo que jugar. Esto hay que remontarlo. Así mismo. Claro que así mismo. Rata, rata, mano. Triple rata. Jimmy, no pongas excusas. Dime tú. El loco me pasó sus habilidades. El loco me pasó sus habilidades. Diablo. Ahí, coge ahí, coño. Me peinó, me peinó, me peinó. Me peinó, me peinó. Me peinó, me peinó. Vamos a la guerra. Vamos a la guerra, amigo. Está tocado, está tocado. Ese es un tiro. Entra, entra. Entra con un pecho, un pecho y se va. No, no, fue un tiro. Están decididos los tigres de Jimmy a ganar. Mira, ve como que están, ve. Pizón y toda la vaina, chino, oíte. Dale para atrás, chino, dale para atrás. Ven, ven, no vaya, no vaya. Espera, aguanta, 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 aguanta. No, Leo, Leo. Leo, Leo. Leo, Leo. Yo le digo a usted, Leo, Leo. Quita la pared, Leo, quita la pared. Diablo, me la está dejando pis ese maldito ratón del diablo. Jimmy, me la está dejando pis ese ratón, loco. Leo, 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 ese es Leo, loco. Loco, me dejan encerrado, we, quita la pared. Loco, diablo, ustedes son ratones, loco. Leo, salte ahí. ¿Eh? Leo, me tumbaron. Loco, qué ratones son, papá, Dios mío. Voy a ganar sin mejor ni juego, loco. Mira, me dejan encerrado con la pared de loco y de todo. Esta es la pared de Leo, la media son la roja. Loco, pues es un ratón, papá, la está dejando pis de todo. Esa es rata inmunda. Dejando la pis de todo, compadre, ese es ratón. Por eso es que no va a ganar a Jimmy. Vamos, Leo, vamos, Leo. Ese es ratón del diantre. No sé para qué lo invitaron. Oh. Ese ha batido. No coge ni 7 mil vio en YouTube. Yeah, yeah, yeah. Chira. Jajaja. Estoy muy mochido, papá. Jajajaja. Yo no sé para qué invitan a batido para acá. Ay, Dios. Qué risa. Vamos, vamos, Leo. Eso, Leo. Vamos, Leo. Úsalo más. Loco, juega como una rata inmunda, loco, eh. Oye, que está grabando. Pero tú te carabas. Es porque lo digo. Oye, oye, chinola. Qué? Dije que ahí está grabando. Jajajaja. Sí, yo sé para ver si sube, si sube de nuevo porque se ha batido. No sale de una pareja en un loco. Ya, pero, mano. No me digas que usted se va a ganar. Loco, es tipo una rata, compadre. Y súbeme si tú quieras, a ti donde tú quieras, ratón, que ya yo no vivo de Free Fire. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Ratón, abajo. Hacen 7777Revives, ese canalcito todos muertos. Ay, mi madre, complico. Se pico todo, mano. Jajaja. Coño, chino. Vamos a poner... Hay que traer a Leo para que te lo diga a tú, porque tu parte de isidome. Coño, loco. Usted está grabando también, porque usted tiene un canal ahí. No, yo no grabo. No, y qué grabo, entonces. Chino, aguántala, ya tú sabes. es el ratón ese ratón un descarado bro dale 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 el diablo tengo uno aquí bueno yo me voy a cerrar como un piscito en verdad en bacanería enciérrate que yo ay pero la zona viene ahí toma la pared ratón la pared ratón jimmy túmbate ese ya ya se fue el fuerte se fue el de jim te tocao te tocao te tocao jimmy te tocao no le caigas atrás no le caigas atrás que eso es lo que el quiere chino eso es lo que el quiere primera sangre no te regales jimmy no te regales no te regales yo estoy enciérralo ahí enciérralo ahí enciérralo ahí como las ratas que son enciérralo ahí ¿Qué hago con Leo? ¡Saca el ratón! Invítame. Busquen otro, un 3 para 3. Busquen otro. Dani, busca otro. Busca otro, Dani, busca otro. Voy, voy, voy. A Leo es piso, loco, que hay que jugar, le loco. Trancar, ¿por qué se tranca, loco? Oye, ahora sí se va a complicar de verdad, oye. Otro ratón más me la trajo. ¿Quién es? Un ratón más, porque Dani, dígame lo que tiene ratón ahí. Ya, está ready, papelé. Está ready, papelé, maldita mierda. Si, no, no le de, no le de, no le de quién, creo la sala, no le de. Dani, dígame lo que tiene ratón ahí, bro, eh. No le de, Dani, no le de. Ok, ok. Dani, dígame un poco a otro. Ese no le funcionaba. Ratón es por pila que tiene Dani Gamer ahí. Dale, Dani, dígame. ¿Ya? Sí, dale, dale. Nadie lo va a hacer. Jimmy, pase, Jimmy Notalito. Jimmy. Chichinola. Eh, yo estoy aquí, pero Jimmy no. Vamos a ponerlo sin pasa, gente. Muchas gracias, la 22 Rosa. Ay, te en directo, la ratita, eh. Yo te en directo, abelito. Ay, así rateando, no te critican esa gente. Abelito, pero yo no era yo, era... Abelito, no tenía eso ya, abelito. Abelito, dos balas de todos. Sus aquí, abelito. Los tígros son unos ratones de verdad, eh. En la primera round de todo. No, 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 no. No, no, no. Ahorita le tiene aquí con una, con una o dos balas. Ah, con... Lo que pasa es que él no sabía, él no sabía, chino, pero... Ah, está bien, no lo sé tampoco ahora. El son y toda la vaina, abelito. No deje ningún... Wey, cojando balas, cojando balas, cojando balas. Que está viendo y viene rasteando. Cojando balas, dice el mío, cojando balas. Nosotros estamos a dos balas ahora, wey. Ahí está bien, bro, oíste. Tú vas a sentir el kill, oíste. Eh, pegué dos 72 a ese. Ah, qué. Gata te edita, ni qué, man. Dime que te lo daño. Se mandó ese ratón, se mandó a ese. Buenísimo, aparte ese manco, ya vea, así mismo. Oye, a ver el chamaquito, y que tú eres random. Es random, eh. Sí, está. ¿No viste, chino, cómo es? ¿Viste cómo es? ¿Qué tal ese tipo? Loco, ese tipo jita de ratón, bro. Dale pizón, chino, dale pizón, que no tengo la cabeza. Mátalo, leo, mátalo, leo. Este video va para YouTube. Ya lo, ese tipo jita de ratón, loco. Es el pan, nada ni que me habla con ese tipo, loco. Buena, buena, chino, buena. No le pare, chino, no le pare. Tranquilo. Loco, voy a coger las dos medias, papá, hasta que no se me ha caído el tiro. Le voy a estar dando a tiro a ese tipo, loco. Tranquilo. Y chino puede salir, loco. Y el pan, 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 pan. Loco, con matito pizón a ese tipo, loco. No le pare, chino. Somos duros. Abelito, no te me regales, Abelito. No te me regales. Yo he visto gente de rata, pero me llegó ese tipo, loco. Oye. Dale, pan, 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 pan. Rompelo en pulmón. El diablo. Le di, le di a The Game. Me di, me di, me di. Ayúdenme. Me metes, el diablo. Ayúdenme, 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 venga, venga, venga. Primera sangre. Loco, pero este... Tiene un tiro ese ratón, mira. Tiene un tiro ese ratón, bro, mira. Rompe la pared, rompe la pared, rompe la pared. Ven, 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 me metí, me metí. No pones la pared ese ratón, no pones la pared. Maldita rata del diablo, ven acá. Ven acá, coño, azaroso. Está tocado, está tocado, está tocado. Ven acá, ratón. Estiérate, entiérate. Ven acá, loco, pisón, ven. Maldito ratón, ven. Ven, ven, azaroso, ven. Ven, abuelito, ven. Es azaroso. Loco, pero deja de saltar que me lo voy a meter, bro. Deja, deja. Ven acá, ratón. Ven acá. Se te metió, leo, se te metió, leo, se te metió, leo. Las ratas. Rata inmunda. Qué maldita jura. Está tocado, se ha tocado. Subiste el emote que se le dio. Asesinato doble. Llegan de ratas. Loco, pero ese loco vino de allá pa' acá, bolito, de espaldas, motivada de espaldas, bro. Un pisón durísimo, venía, como que era un MP40 que tiene en la mano. Me comité una espalda, ese ratoncito viejo. Buenísima. Loco, ese loco parece que tiene un MP40 en la mano, eh. Compadre, yo pensaba que fue ese, que bajamos el primero. No, 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 ese fue a Danny Gamer, que yo le di un fotazo. A Danny Gamer le metió un 500, compadre. A Jimmy, a Jimmy que me dio. Fue yo que te maté, ratoncito. No, yo le di un fotazo. El primer tiro que me dejó usted toda la vida. Ah, pues entonces, yo maté uno, yo maté dos, mira. Toma ahí, coño. Toma ahí, ven, sale otra vez, ven. Pablo, por este tipo loco. Caca mal. Oye, oye, hay uno aquí, hay uno aquí. Rompelo, 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 rompelo. Ahí en el fondo, mira. Chino, tiene dos ahí, Chino. Mira, ese Jimmy, me mató a la, ahí Jimmy. NM, pero Dios mío, yo pienso que se te va a ir con este juego, con esa bocilla. Primera sangre. Verla, la RB. Chino, el menor, te tiene de hijo a ti. El dios que tú me caqué, oíte. El dios que tú me caqué. Es el mismo, es el mismo Danny Gamer. Han tocado los dos, chavalito. Es el mismo Danny Gamer. O triple. Y me confié, loco, no sabía que sea. Díablo, loco, ¿cómo? A los tres lo sentí como unos hijos míos. Tres bebés en pañales. ¿Cómo te lo coge? Tranquilo, Danny, tranquilo. Ahora sí van a sentir el verdadero poder de Greycord. Creo que es Greycord. Tranquilo, Danny Gamer. No te emociones. El Abelito no sirve, el Abelito no sirve, yo sé que tú te lo matas, Menor, tranquilo. Es el Menorcito que le mete el cabra al Abelito. Dale Menorcito, métele el cabra, para que él vea que lo quega, contigo no. Está vuelto, Manu. Sí, que él no compone, que es lo que él dice. Parando de lejos con una Diesel. Métele el cabra para que él vea. Métele el cabra para que él vea. Métele el cabra para que él vea. ¡El diabo! ¡Me metió un 200, me metió un 200, me metió un 200. ¿Qué me fue el tío, loco, así tan feo? Oh, el papá es tuyo. Diablo, loco, este tipo, manu, se encierra feo, huevo. Métele el cabra para que él vea. Tras igual. Primera sangre. ¿Y el pisón, chino, que te ha mandado? ¡Loco, mera, muchacho! ¡Dani, que me está igualito que el tipo ya! ¡No! ¡Chino, un toro tigre, chino! ¡Un toro tigre, chino! ¡Lo tengo clipeado! ¡Pero intento! ¡Un toro tigre, chino! ¡Un toro tigre, chino! ¡Yo no estoy del bando de erotigre de queso! ¡Vale a la pared, Jim, mátalo! ¡Vale a la pared, ¿vale? ¡Toma, coño! ¡Remátalo, remátalo! ¡Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo! ¡Joder, Jimmy, coño! ¡Y eso, Danny Gamer, Dios mío! ¡Eso lo tenía porque él me lo tiró, me lo pasó! ¡Le cantan la canción de Paquita del barrio a ese! ¡Toma, el hueso! ¡Lo mandó pa' Júpiter! ¡Yo sé todo, Dios mío! ¡Salí en la foto, mano! ¡El diablo, bro! ¡Qué tiraco le metió! ¡El diablo, yo juré! Que me... Yo me lo fui así a ese y le quedé con la diesel porque pensé que era Belito por mi madre. Yo pensé que era Belito. ¡A ver, Lento! ¡Pero era Jimmy! ¡Diablo! Te dio pa' que te compraron una casa, mi brother. ¡Loco, yo pensé que era... que era Belito, loco. Por eso me regalé así. Y ese cablito no pega los tiros, pero Jimmy sí. Jimmy, eso te va a salir caro, oíste. ¡Llévese, mío! Porque ahora te voy a dar que tú vas a decir ¡El diablo, qué poder! ¡Diablo, le di un puestazo menor! ¡Buenito, menor! ¡Me dieron, menor, me dieron! ¡Es pisona! ¡Ese tiene pisonazo! ¡A ver, pisándola, a ver, pisándola! ¡Ah, es así! ¡Primera sangre! Tranquilo, y tomamos como sea ahora. ¡Lleodani, ayúdalo, ayúdalo! ¡Ayuda el menor, Leodani! ¡Los revivieron, los revivieron! ¡Revivieron a Belita! Yo siempre tuve vivo ratón con el chino. ¡Al chino, al chino! ¡Está tocado, está tocado, está tocado! ¡Métetela, métetela! ¡Entran, entran, entran! ¡Tira a pared, menor, tira a pared! ¡Diablo, qué tiro me metiste el tipo, loco! ¡Buenas buenas! ¡Maten a ese menor! ¡Maten a ese menor, maten a ese menor! ¡Leodani, ayúdalo, ayúdalo! ¡Jimmy, está ahí, velo ahí! ¡Toma! ¡Pisa, Jimmy, pisa, pisa! ¡Toma! ¡Está tocado, está tocado! ¡El otro! ¡Vale ahí! ¡Toma! ¡A ese Jimmy! ¡Dale el pison a ese, mira! ¡Pisa, la pisona, Leodani! ¡Pisa, la pisona, Leodani! ¡Tómpelo ahí! ¡Mátenselo! ¡Jimmy, Jimmy, pero matalo! ¡Mátalo ese perro! ¡Mátalo! ¡Están locos, el coño, buena mierda! ¡Loco, mané! ¡Yo lo que yo quiero hacer es cerrarme con él, loco! ¡Me va a dar un solo pinzo en ese rabo a ese! ¡Oye, yo no he pisado y me la están pisando a mí, pero está todo a valor! ¡A valor! ¡Me van a conocer ahora con esta 2M10! ¡A valor! ¡Me van a conocer al loco con 2M10! ¡A valor! ¡Ven, Abelito, venga, tú me pegas con diésel, ven! ¡Sale a disparar, ven! ¡Y yo te he pegado como 3 disparos, oye! ¡Nunca! ¡Sos con Jimmy que pegas! ¡No, no, no! ¡Pisa la hora mismo, ya! ¡Empeza a pisar! ¡Le pego un 200 eso! ¡¿Te has tocado?! ¡Le pego un 200 eso! ¡Ese es ese en balón, manito! ¡Se encerró, se encerró aquí adentro, se encerró aquí adentro! ¡Me he metido así eso, eh! ¡Le ayudo el menor, ayudo el menor! ¿Qué le quieren dar? ¿Qué le quieren dar entre todos? ¡Ya! ¡Dos tiros, me he metido a Danny Gamer! ¡Muy! ¡Venga! ¡Y donde llegaste! ¡Primera sangre! ¡Venga, eh! ¡Jimmy! ¡Que les puedo enseñar a ustedes que los que es con la escopeta! ¡Que la escopeta se usan así! ya lo hay padre es verdad que este tipo viene pisón y está corriendo, está corriendo mucho abuelito, ayudo, vamos bien estoy aquí contigo te voy a matar a Miguel, me loco estoy aquí contigo, me loco abuelito, pero tú eres 3500, oye el video si loco, vamos a prender bro, pero ese video es mío que se diseñó en J asesinato triple asesinato triple ni yo lo tengo, oye ese video soy tu fan que tú dices tú crees que el de atrás que tiene atrás, corre puede ser te voy a tirar uno pues muchachos, esto está en pato nadie lo salva a ustedes, nadie el padre, el padre, está dando pisón pero el chino pisa tú también, ahora vamos a llorar y Abelito también no, 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 tranquilo yo no se la piso ustedes me la están pisando agarra el CS ahí para que se, para mí, para que se agarra el CS, para que dispare saca la cabeza otra vez Abelito dispara a ver ese tipo no me la piso tiene un tiro ese, tiene un tiro, tiene un tiro ese tiene un tiro ese Abelito se trancó, se trancó, se trancó ayúdame, ayúdame, ayúdame ahí tengo uno aquí ay buena, Jimmy Jimmy se te metí en pisar, pisar Jimmy, pisar Jimmy mejor que salga porque tú estás con el loco ¿viste? lo mejor que hiciste fue salir primera sangre a lo que tú quieras, a la Jimmy que me estás chido asesinato doble mi esquina, me voy a ganar el loco de Jimmy ayúdame, no se involucren más en el medio está dando pisón, loco no se involucren en el medio el verificado ese, se llama Leo, dale Dani que está conmigo aquí no se achochen, vamos a esto, vamos a ganar a esta gente ganarle, muchacho, diga eso no digas eso a la otra Jimmy, me lo voy a llevar ahora yo dije que me va a ganar a Leo, ¿está entiendo? vamos, 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 vamos voy para arriba, Jimmy, desacatado desacatado no te le vayas así, Chino, no te le vayas así, Chino no te le vayas así, aguántalo un poco, Chino ah, porque tú vienes desacatado, está tocado, está tocado está tocado ese, el GIO tengo a uno aquí tengo un bocito aquí jablo, me vieron me vieron, me vieron me la pegó 125 en ese no动 es que goz bueno, bueno M si m atras Asesinato doble Asesinato doble Mátate a los padres Díjamelo otro Toma, así le doy Mátalo Ve Jimmy los mangoyas Hablo Jimmy pero de la cabeza que está ¿Qué es para qué? Ya no hay nada verdad que hace Jimmy Dime tú Más daño eso, más daño el pecho Vamos a esto, vamos a esto muchachones No pasen de 5 Si no llevo una miniatura picante, el loco no me dijo Este que te va a bajar Vamos allá, dímelo John Aery Saludito John Aery, Luis Ángel, saludo Qué linda madre Qué lo que hay Si, él le aplica Lleva más Lleva más daño que tú Ya y más kill No, Atarición Por detrás Por detrás me llegaste Atarición, ¿es loco usted? A ver si estoy malo, loco Primera sangre Bueno Jimmy, te la, te la bebiste Te la bebiste Jimmy, elga Ese es mi, se la bebió Asesinato doble Asesinato doble A ver si La metí, la metí Le metí un puntazo Me metí un, le metí un puntazo tú eres ratón loco, bájate de ahí ratón loco tú no mueres Dani, tú no mueres diablo, ¿cuánto te tenías habilito? ¿por qué te di saco de tiro? no contó diablo, no te contó, por eso no gané ahí, loco wey, Leo, nos van a ganar, vamos a ponernos la pila y no perdimos tranquilo, tranquilo, arriba vamos allá, vamos allá ah, por menos, tú eres un malo saludo y total cell saludo y total cell ahí lo metí ahí adentro wey, pero yo tengo tumbé uno aquí, loco, vengan primera sangre llegan a DaniGamer, llegan a DaniGamer velo ahí abuelito, rompale, rompale, rompale velo ahí, toma, el yañi que cabecero le metió le metí un cabecero, le metí un cabecero abuelito le tocede abuelito, que me metí más ahí, porque me fui de frente este me lo atiendo yo, tranquilo diablo de esa distancia, what the fuck ha tocado este me lo atiendo, me lo atiendo ya yo lo maté en la cabeza chino 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 me lo atiendo me lo atiendo, me lo atiendo y me lo atiendo estoy diciendo abuelito, dime tu este hombre esta loco vamos a ver, vamos a ver y aquí ganamos y aquí ganamos leo ponte a la pila que estoy contra el tigre que no me van a irse espérate vale esta jugando mira las ratas diablo diablo para el otro eso es chino el chino lo puedo bajar asesinato doble que le de uno por uno si le damos uno por uno un tiro a otro a uno le vamos a dar ahora que hasta sonado si? si? la pichota la pila de la luz vamos allá que es lo que es se acabo el relajo ya jimmy no hay nivel no hay nivel no hay nivel no hay nivel Dale, dale, dale Ya acabo el relajo ya gente Si quieres comillalo Me le voy a concentrar a ustedes Ustedes van a ver que lo que es Otra bola Hablo a pisote de asado El diablo Ayúdenme 300 Danny Gamer Diablo, acá están a uno por ahí Diablo, acá O sea, me vino pan de Jimmy, el loco El loco lo tocó con esto de una vez Ten cuidado Jimmy, Danny Que me está tocado, le metió un 300 Y ahí me dio un mil durísimo también Vamos, ve el otro Vamos allá, ganamos esta vaina No me va a quedar Danny Gamer No me va a quedar Danny Gamer Y está para acá atrás, bolos aquí Se murió ahí Ven coño Oh, Danny Brasso Oh, Danny Brasso Ya ni gafes Tu estás loco, eh Tengo un tiro de manco ya Buya Y me muevo allá, bro Te quiero ¿Cuántos views tiene abuelito ya? En tiempo real, ¿tú dices? Mi gente, hablamos ahorita Lo quiero mucho Lo hago mañana Hablamos ahorita